Bueno, muy buenos días para todos, un saludo muy especial. Soy la profesora Fanny de la Universidad del Valle C de Santander de Quilichao, la coordinadora del programa de Comercio Justo y Diálogo Rurales, línea de acción del Instituto de Paz. De verdad para nosotros es muy grato, estábamos desde noviembre que no habíamos vuelto con nuestros diálogos rurales y para nosotros ha sido muy importante este proceso el cual venimos desarrollando hace un año y medio que se fortaleció con la pandemia y sin lugar a dudas la audiencia, las personas donaciones nos han escrito, nos han dicho que cómo estamos, que cuándo vamos a reiniciar y bueno, nuevamente estamos acá con muchas ideas, con nuevos proyectos y para nosotros es muy importante este ejercicio porque nos hemos dado cuenta que a través de este evento de diálogo rurales hemos logrado articulación, iniciativas, redes que quieren ingresar en este proceso y también la invitación abierta para que muchos de ustedes que estén interesados en saber de este proyecto, pues nos pueden dejar sus contactos a través del chat, correo electrónico, teléfono, también les dejaremos ahorita en el chat nuestro link de, miremos nuestro campo, donde están todos los, todas las actividades y todos los diálogos rurales que hemos hecho desde el mes de abril. Bueno, contarles a ustedes que el tema que quisimos hacer este, en el inicio de este año, lo quisimos enfocar al área del turismo, sabemos que ha sido uno de los sectores muy afectados por la parte de nuestra economía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial por esto de la pandemia. Entonces quiero contarles a ustedes que cuando empezamos esta búsqueda de información para el proceso de diálogos rurales, nos dimos cuenta que a pesar de toda la situación, había muchas experiencias con mucha resiliencia, con mucha reinvención y tal vez ahora todos queríamos estar en el campo, mirar al que sea un espaciecito, tener una finca y vimos que era una oportunidad muy interesante para contar qué se estaba haciendo en esta parte del turismo rural, específicamente en el Cauca. Lo que va a ser el mes de febrero y marzo, lo vamos a enfocar a estos temas de lo que tiene que ver con lo de turismo rural. Todos sabemos que esta parte del turismo rural, el turismo de naturaleza y el ecoturismo, es un movimiento que se ha venido activando fuertemente hace varios años. Sabemos que han sido muchas iniciativas que se han venido haciendo en Colombia, hay muchas apuestas interesantes que se han venido desarrollando y en el Cauca también. Digamos que el concepto del turismo rural tiene muchas acotaciones. Algunos autores, por ejemplo, como Barrera, dicen que es una actividad turística realizada en un espacio rural compuesto por una oferta integrada o dirigida y demandada con una motivación que incluye un respeto con el entorno natural y una interacción con la población local. Eso es lo más interesante y una de las experiencias que vamos a mirar hoy. Vamos a mirar cómo esas iniciativas de turismo rural activan casi un clóster donde vinculan a varios sectores, las artesanías, la gastronomía, productos propios, y nos damos cuenta que estas iniciativas nos impulsan a todo esto que tiene que ver con el desarrollo local. Nuestros invitados de hoy son personas que he tenido la posibilidad de escuchar y conocerlos en algunos contextos, contextos que hemos tenido un recorrido más o menos de unos cuatro o seis años. Y lo interesante es verlos que en estos procesos ellos han crecido, ¿no? Eso es lo más bonito de todas estas iniciativas. Nuestra primera invitada es Mónica Andrea Prado. Mónica, tuve la posibilidad de conocerla hace unos cuatro o cinco años en una invitación que nos hizo la alcaldía de Caloto a la Universidad del Valle y en ese momento conocí lo que estaban ellos iniciando en ese proceso de turismo y a lo que es hoy actualmente la Corporación de Turismo Calotur. Ella actualmente es estudiante de sexto semestre de Administración de Empresas, participó con nosotros en un diplomado de Cooperativismo y Economía Solidaria y es una gran líder en este proceso y de verdad le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación y sabemos que va a ser una gran oportunidad para que las personas conozcan de este proyecto tan bonito, he sido partícipe de ese crecimiento, de ese desarrollo, unas mujeres muy emprendedoras, con muchas ideas y bueno, ya le daré paso a ella para que les cuente esa experiencia maravillosa, lo que nosotros pretendemos con estas presentaciones. Primero, que nos demos cuenta que en nuestro territorio, en nuestro país hay experiencias, lugares maravillosos para turismo a pesar de todas las dificultades que se pueden presentar y lo que escuchamos del Cauca, que la gente de pronto le da temor, vemos que hay unos espacios muy lindos y sea también esta la apuesta para que tengan un lugar a donde visitarlos, la idea es que ellas quieren que los visiten. Entonces, antes de dar paso a Mónica, le recuerdo la metodología de cómo vamos a desarrollar nuestros diálogos rurales, tendremos después de Mónica otra presentación, las preguntas se dejan en el chat y al final de las dos conferencias nosotros direccionamos las preguntas a los expositores, por favor, tener apagados los micrófonos, en algunos hay veces de pronto el tener también las cámaras encendidas, hace que se haga más lento la conexión. Entonces, agradecemos muchísimo tener en cuenta esto para que tengamos una presentación exitosa. Bueno, Mónica, sin más preámbulos, el espacio es tuyo para que cuentes tu experiencia. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, profesora, por toda esa acogida, por invitarnos como corporación a contar nuestra historia. Como usted acaba de decir, esto más que todo de emprender es definitivamente tener el corazón puesto a pesar de cualquier circunstancia y seguir adelante. Soy la directora de la Corporación de Turismo Calotura hace cuatro años y pues primero que todo les quiero mostrar un intro aquí de un proyecto muy cortico que nos están elaborando hace un tiempito, entonces como para que entremos un poco en el tema, en un momento les presento. Me cuentan por favor si lo están viendo, ¿listo? Sí, ya se está viendo, Mónica. Muchas gracias. Bueno, después de este intro, ahora están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces yo entro siempre con una pregunta y porque estamos en un territorio del norte del Cauca, nos la hicimos muchas veces, ¿cómo hacemos turismo en un territorio difícil? Pues para nadie es un secreto que tenemos un estigma muy grande en el norte del Cauca y en general el Cauca, a partir de todo lo que hablan en las noticias en el orden social, pero les cuento por experiencia que yo básicamente conocí este territorio desde muy niña, tenía mis familiares que tenían unas fincas de recreo acá en esta zona y posterior cuando ya me caso y organizo mi familia, vengo por un emprendimiento familiar, entonces a partir de eso tengo yo la experiencia de infancia y digamos que parte de mi adultez viviendo en Caloto, ya llevo 10 años acá y por esa razón creo que soy el referente para decir que no es todo lo que dicen, ¿no? que realmente si hubiera sido así de difícil como se manifiesta o como le ha ocurrido a algunas personas del territorio porque la realidad no la podemos tapar, pero honestamente este territorio me ha brindado a mí la seguridad de poder criar mis hijos, de poder compartir aquí, crecer como empresaria y la idea de poder conformarnos como organización era encontrar que ni siquiera se puede pensar en que uno solo puede sacar adelante un proyecto viviendo situaciones externas que no se pueden manejar por uno mismo, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos? Somos una organización de ocho mujeres muy emprendedoras, mestizas, afrodescendientes, indígenas, pues a quien nos unió el amor y las ganas de transformar toda esa forma negativa de ver nuestro territorio, ¿no? Tenemos el propósito de visibilizar la cultura, la gastronomía y el arte a través de experiencias de descanso y bienestar que permitan incentivar a otras personas a conocer el municipio de Caloto, llevándose consigo la mejor experiencia. Es decir, nosotras a partir de 2017 nos conocimos a través de un proyecto que nos trae la Secretaría de Agricultura del municipio por el cual entra el SENA a capacitarnos como experiencias rurales en espacios abiertos. Ahí ingresamos, pues, muchos con muchas expectativas porque ya se hablaba del turismo como uno de los renglones más importantes de la economía nacional y nosotras ya cada una con un recorrido concreto, con una experiencia concreta, con unas luchas, veíamos la posibilidad de pronto ver una luz más grande de crecimiento en cada uno de estos emprendimientos. Muchas llegaron sin pensar de pronto qué más podrían hacer, o sea, solamente como por el hecho de saber que había una expectativa que les podría abrir una posibilidad pero sin claridad de qué lograr alcanzar. Así fue como nos hicimos este curso intensivo y nos introdujimos porque obviamente todas habían hombres también en ese momento capacitándose con nosotros y todos estábamos totalmente nulos con el tema de turismo. Lo único que nosotros podríamos saber de turismo era un poco lo que cada uno en su percepción tenía en su pensamiento. Entonces, esto fue un empaparnos de este tema por primera vez y hasta por primera vez experienciar lo que era un recorrido y todo lo que era un recorrido y todo lo que era un recorrido y todo lo que en el turismo se puede conocer. Entonces, en ese sentido, iniciamos con el SENA que nos ha brindado muchísimo apoyo y gracias a ellos también nosotros como equipo ya una vez filtrado, digamos, el tema del curso ya quedamos propiamente los interesados y dentro del equipo estábamos estas ocho mujeres y pues por las cuales empezamos a votar corriente para saber cómo nos íbamos a llamar, la identidad corporativa, el tema del diseño y nos apoyó muchísimo una de las emprendedoras. El esposo tiene un recorrido muy grande en todo el tema de las artes y bueno, ese fue nuestro primer esquematizador de este logo que posteriormente el SENA nos lo reprodujo pues a partir de todos los medios tecnológicos para que pudiera aparecer pues bajo los esquemas y todo que se necesita para todas las plataformas. Entonces, hablamos un poco de esa identidad cultural que para nosotros era muy importante el tema de Caloto como arquitectura, cultura, historia que es muy fuerte y que no nos cansamos de decir que Caloto es una población que fácilmente puede ser uno de los pueblos históricos de Colombia por toda esa connotación que muchos desconocen que fue por ejemplo Plaza de Armas para la época de la colonia, para Popayán y que pues por aquí también pasó Simón Bolívar que se hizo la batalla del río Palo que esa fue la que debilitó esa posterior batalla en Boyacá entonces es la historia que se puede contar y que a mí me encanta porque la verdad uno llega a Caloto y es como transportarse en el tiempo, ¿no? entonces el propósito de consolidar rutas turísticas enfocadas en el bienestar la cultura y la conciencia ambiental convencidas de que trabajando unidas podíamos lograr mejores resultados y fortalecer esa unidad colectiva ¿a partir de qué? a partir de todos estos ingredientes que mencioné anteriormente y por los cuales consideramos que ya con eso teníamos un sostén muy importante para empezar a pensar en rutas y planes familiares, estudiantiles y de empresas que pudieran venir a conocer nuestro territorio bueno, entonces aquí encontramos un pool de nueve empresarios que están bajo esta sombrilla de la Corporación de Turismo Calotur que es una entidad sin ánimo de lucro está Finca Veracruz ya hace nueve años hace ya diez años que empezó sus labores esta finca más que todo enfoca como por el tema de hotelería rural ofrece unos espacios que ahorita los van a poder ver un poco en la fotografía cada uno hemos querido ser como ese complemento de unos y de otros y que a partir de saber que habían unos elementos allí interesantes era necesario también que las familias que nos visitaran o los grupos que nos visitaran supieran que que podían llegar y podían hacer diferentes actividades entonces también tenemos la Carola que ellos se enfocan también en el tema de la pesca deportiva ofrecen también alojamiento ellos hace más o menos cuatro o cinco años ofrecen sus actividades también liderado por una mujer y en el proceso de de nosotros empezar a formarnos como Calotur hay una compañera que expresa el amor por por las plantas el amor por por el cuidado de estas plantas que que son las heliconias y los santurios y a partir de eso nace Antulca Feli entonces pues también un poco el proceso parecido al de Calotur le ayudamos con el tema de de cómo cómo ser la imagen corporativa entonces esto es lo bonito de los emprendimientos esto es lo bonito de trabajar grupal porque es que es muy fácil encontrar competencias diferentes en un equipo que me pueden ayudar a seguir creciendo que me pueden ser complemento en un momento dado que pues yo no me las sé todas y que de pronto hay habilidades que poseo pero que necesito mucho más perspicacia y cosas que tenga diferentes grupos diferentes personas del equipo y que permitan de verdad alcanzar metas y objetivos bueno ahora les cuento vino Pámpano es también una emprendedora es una señora que tiene una receta que es de generación en generación es una elaboración de vino artesanal luego sigue la caucanita como restaurante 34 años de Doña Mati estar haciendo sus recetas que es mejor dicho un espacio muy bonito de naturaleza de comidas típicas caucanas que realmente el espacio es muy agradable luego estamos con Casa de los Oficios del Corazón Yiruala es también un espacio para reencontrarse con la naturaleza de los saberes creadores ellos manejan el tema de resignificación de la cotidianidad es decir son talleres demasiado interesantes que la gente muchas veces no conoce que es necesario encontrar esa conexión con la naturaleza y que es como sentirte allí uno solo con la naturaleza entonces la propuesta de la Casa de los Oficios Cocaminatas Caloto una compañera que muestra el municipio sus formas más naturales ríos cascadas sitios muy bonitos Caloto tiene 57 veredas es bastante extenso el territorio o sea tenemos veredas que son a dos horas de la zona municipal es decir hay muchísimo para conocer en cuanto a avistamiento a fotografía y pues la idea quisiéramos que en el futuro dios mediante pudiéramos realmente recorrer ese territorio de esa manera con toda la tranquilidad y por último está el mecato caloteño de agua flor que es una compañera Adriana que ella también obtiene unas recetas heredadas por la abuela y es este mecato artesanal que ella elabora pues de una manera muy bien elaborada aquí un poco presentar las fotos como un pequeño colar de lo que es en este lado caucanita está ahí la carola ahí se puede apreciar un poco los logos de cada uno de los emprendedores aquí encontramos agua flor casa de los oficios está el café caracolí que también es un café artesanal de la vereda la estrella acá en el municipio y por último vino pámpano donde estamos ubicados nosotros estamos en el norte del cauca algunos tenemos los emprendimientos fuera de la zona municipal la mayoría es totalmente rural realmente de Cali estamos del sur de Cali estamos como a 45 minutos y dejamos un día 20 pues nosotros creemos que la facilidad de estar como tan cerca de Cali nos haría un mayor impulso siempre y cuando las vías fueran mejoradas porque realmente una de las afectaciones ha sido esa esta carretera que conduce a Caloto está muy transitada porque está la presencia de los ingenios entonces el tráfico pesado y tal vez que la carretera no está diseñada para ese tráfico pesado entonces el deterioro ha sido muy grande y estamos a la expectativa de que ahora el señor alcalde pues tuvo el año pasado al gobernador y el compromiso está en que en que esa carretera pues ya se le va a dar el arreglo necesario y eso es lo que estamos esperando todos los los que estamos a través de estos emprendimientos y en general toda la comunidad porque realmente es muy complicado transitar por esa carretera bueno entonces hablarles un poco de nuestras rutas nosotros tenemos unos diseños de pasadilla de estamos también con con escapadas rurales que es lo que le llamamos al fin de semana y bueno hay con complementos muy interesantes por ejemplo casa de los oficios ofrece exploración de lenguajes artísticos encuentros con el agua alimento para el cuerpo y el espíritu recorridos ecológicos dinámicas para la expresión a través de máscaras y telas es decir es un plan que ofrece totalmente diferentes formas de experienciar una estadía entonces pues pensamos que a partir de esto de poder crear todas estas estos diseños y del conocimiento que posee casa de los oficios se puede generar un muy buen plan que la gente va a querer sin duda conocer con el tema de las escapadas rurales ahí intentamos que siempre o intentamos no es casi que obligatorio para nosotros como organización apoyar siempre el producto de nuestros productores valga la redundancia y entonces está como siempre esa muestra de alguna manera como souvenir o como o como recibimiento para que conozcan se deleiten y entonces tengan la intención de compartir con otras personas qué tal les parece la experiencia con los productos entonces en esta escapada rural pues tenemos llegada a las fincas con almuerzos el hospedaje obviamente ofrece hospedaje por ejemplo ya sea en car o están las habitaciones tenemos ahí otros planes ya para llevar a cabo de montar glamping pero todo este proceso quiero contarles que no ha sido fácil que ha sido la condicionar de alguna manera para que todos los clientes lleguen y estén satisfechos seguros nosotros iniciamos muy básicos y hemos obtenido unos proyectos unas ayudas a través por ejemplo de la OIM tuvimos la posibilidad de encontrar que nos nos ganáramos esta bolsa económica y a partir de eso pues nosotros ir haciendo mejoras para prestar cada vez un mejor servicio bueno aquí les cuento también que que se hacen veladas de conexión con el fuego se hacen caminatas por entornos como dije anteriormente ya sea de cascadas de ríos que generalmente es lo que lo que la gente requiere y que y que a partir de la cultura que tenemos decimos que el río es un es un significado para las personas de de mucha conexión y de y de limpieza entonces es como un paso obligatorio por las aguas también contamos con un pasaje de bienestar que sería también a partir de la casa de los oficios y ahí sería básicamente que que se haga experiencia de resignificación para trascender humanamente como ya les había contado hace un ratito entonces aquí podemos ver algunas fotos esta es parte de casa de los oficios del corazón esas son mejoras que inclusive quiero contarles aquí adelantarme un poquito con el tema de los cambios que han ocurrido a partir de la pandemia que muchos muchos tomamos la decisión de invertir para mejorar y para poder tener una capacidad de atención pero resulta de que como ninguno estábamos preparados para cambios como este de la pandemia pues bueno como pueda hemos hemos seguido con los proyectos adelante y hemos podido cumplir con todos los compromisos adquiridos así que esta es una parte muy nueva de la casa de los oficios donde ya se pueden hospedar aquí estamos observando parte esta es parte del lago de la pesca La Carola y aquí podemos encontrar el hotel de Veracruz estas son las instalaciones de la caucanita y bueno ahorita hablando un poco del mercado actual pues dijimos nosotros que el énfasis lo hacíamos en niños niñas jóvenes mujeres hombres personas con discapacidad queremos como hacer el cubrimiento para el norte del Cauca y el sur del Valle es nuestra intención y pues veíamos como mercado potencial a personas extranjeras interesadas en los servicios turísticos integrales que quisieran encontrar el tema de ecología cultura gastronomía y bienestar que presten a las organizaciones o sea que esto a partir de la propuesta que tiene Calotur puede ser un buen segmento para este tipo de mercado y nuestra propuesta de ampliación pues fortalecimiento de las organizaciones como les había comentado para que los servicios que se presten pues sean de total calidad en equipamiento en materiales queremos poder también obtener promoción y difusión de las rutas turísticas a través de acompañamientos de profesionales expertos en marketing ahorita con el tema de la virtualidad pues hacer mucho más énfasis en esa en esa parte y por qué no crear de pronto los recorridos temáticos ¿verdad? y pues recibir el apoyo de la divulgación de todo lo que Calotur está haciendo que sigue haciendo a partir de la pandemia y sobre todo tener una constante capacitación en manejo de grupos actividades en la guianza en primeros auxilios en idiomas es decir esto para que la actividad realmente se dé para que podamos ser ese referente municipal y luego departamental y después nacional como lo hemos soñado tendría que tener esos ingredientes totalmente necesarios entonces estrategias de mercado realización de contenidos multimedia audiovisuales con apoyo de los bloqueros temáticos creación de campañas de publicidad para atraer personas con interés en el ecoturismo en el turismo consciente en la cultura en la gastronomía y en el bienestar también encontrar el apoyo en narrativas alrededor de lugares de rutas turísticas esto es muy importante porque muchas veces hemos tocado el tema Caloto tiene muchas historias y que esto se va a dar a partir de que son tres etnias habitando un territorio y cada uno con unas costumbres muy distintas con mucho que dar con mucho que enseñar y por eso sería muy necesario no dejar que esto se pierda o sea el legado lo que hacemos nosotros hoy en día no es en la esperanza de que lo podamos ver ya pero sí para todas estas futuras generaciones que a lo mejor han pensado que lo más fácil es terminar el colegio y salir a las grandes ciudades pues no aprender también esa importancia de quedarse en el territorio y de poder seguir apoyando el campo que todos sabemos perfectamente que el campo es la columna que sostiene nuestra o sea la alimentación y la vitalidad para cualquier ser vivo entonces darle realmente la importancia al campo ¿no? bueno aquí contando un poco sobre quiénes son esos esas personas que acompañan estas actividades que son aliados pero también los competidores y efectivamente en Santander hemos encontrado varios varias personas que también hacen actividades de turismo está aquí Chao Mágico está Alfa Tour y bueno ya grandes empresas como Pacaoca que sería nuestra directa competencia y que pues realmente buscamos alianzas nosotros somos novatos nosotras somos bien novatos nos perseveramos en esta actividad pero realmente reconocemos que toda la experiencia que tienen las grandes empresas pueden ser un elemento muy importante para que nos ayuden a apalancar este emprendimiento que es con sentido social entonces pues algunas ventajas que tienen ellos son que a veces manejan precios económicos la ubicación por ejemplo les favorece porque son vías en buen estado cuentan con bienes inmateriales reconocidos por ejemplo en Santander que tienen a la capilla de Domingillo que está reconocida por la UNESCO y por ejemplo la innovación que pueden ofrecer a través de los de los paquetes ecoturísticos entonces tenemos identificada esa parte y estamos preparados para empezar a mirar cómo sería nuestra mejor presentación la innovación la innovación está a partir de que Calotur se dirige a fomentar la exploración de lenguajes artísticos otorgar experiencias culturales ambientales y conscientes combinadas con actividades de descanso y bienestar que es un poco lo que maneja el maestro William y Carolina Forgioni que ellos a partir de todo este conocimiento que tienen y que pueden dar a la comunidad digamos que nos nos abren los ojos a nosotras como socias para mirar cuál podría ser ese elemento innovador y nosotros nos hemos sentido muy bien apoyados a partir de de Casa de los Oficios del Corazón que que sí que sabe diseñar innovación y claro nosotros como buenas estudiantes nos pegamos a esa innovación y queremos innovar también en todas nuestras presentaciones a donde vamos la forma como presentamos los productos las invitaciones que nos hacen como querer siempre hacer énfasis en lo natural en la preservación en que la gente encuentre realmente espacios naturales este es el trincho lo conocen en Caloto pues digamos que lo hemos lo hemos vivido los que vivimos en Caloto lo hemos vivenciado más vale eso es un paseo que todo caloteño ha hecho y realmente quisiéramos poder en un momento hacer esa oferta al público porque hay unos temitas allí por resolver pero realmente vale la pena aquí pues en esta foto creo que fue tomada en verano no se va a ver tan abundante como lo es pero es una experiencia muy agradable bueno ahorita como contador en hace un rato el tema de la pandemia nosotras bueno diseñar todo o sea saber que teníamos que replantear y haber cerrado por la primera fase de la pandemia totalmente los servicios como les contaba era la angustia de saber que debíamos de resolver de todas maneras nuestros compromisos pero eran las ganas y el interés de seguir unidas y entonces intentar hacer nuevas líneas de negocio pues a partir de productos también pensar en en una ecotienda pensar en el apoyo al consumo local en Caloto hay muchos productores y nosotras siempre hemos dicho que nos une lo social y que y que definitivamente donde gana donde ganan todos es mejor o sea que que realmente vale la pena hacer un un emprendimiento social es para que se mejore la economía de una región entonces esos son nuestros planes estamos construyendo la posibilidad de una ecotienda el señor alcalde muy amable perdón Moni están pidiendo buenos días para todos y todas Carolina están pidiendo que amplíes un poco la presentación está muy pequeña puedes hacerlo por fa bueno es que tengo aquí bueno no dame un segundo yo lo que pasa es que como estoy viendo dos pantallas no sé si yo así me acerco por favor me dicen cómo lo están viendo está bien así mejoró me dicen hasta dónde si se puede allí está bien ¿verdad? más me acerco más menos Moniquilla yo te digo lo que pasa es que tienes proyectado haz un ya lo voy a hacer como presentación bueno sí lo encuentro porque aquí veo un poco de cosas debes de proyectar solamente la pantalla de la presentación tienes donde están todas las personas ahí ya me pueden ver mejor ¿verdad? ahí ya está bien entonces ya no tengo el control del audio ni nada porque ya se queda copada toda mi pantalla bueno entonces contándoles que entonces el señor alcalde ya nos dijo que nos podían otorgar una oficina nosotros ya tenemos el equipamiento entonces el plan es que estaríamos en casa de la cultura pues a partir de eso entonces vamos a mirar qué dinámicas podemos elaborar y mientras tanto los espacios como la carora por ejemplo ya un poco saliéndonos de los planes que ya les había contado saber que teníamos estos elementos enlistados y que el cliente nos puede llamar y decirnos venga a mí me interesa armar mi propio plan entonces es como a partir de poder hacer el plan individualizado para grupos pequeños esto a nosotros nos digamos al cliente le significa costo pero qué pasa el cliente ya está diciendo yo prefiero el costo a tener que ir a un sitio que no me brinde la seguridad a mí y a mi familia entonces digamos que a partir de eso hemos encontrado un equilibrio entonces planes muy individualizados de recorridos por espacios naturales definitivamente tratando de que siempre esté la la parte del equilibrio emocional que es tan necesario en este tiempo la gente busca el silencio busca ya más la la conexión y ahí estamos nosotros para para diseñar ese plan de acuerdo a lo que usted quiera quiera realizar ya tenemos los componentes solamente es como que le decimos al cliente aquí está el rompecabezas entonces organice lo que nosotros se lo planteamos aquí está el restaurante La Caucanita y nosotros buscamos cada día crecer más cómo cómo queremos crecer más en todo el conocimiento que hemos venido adquiriendo es saber que que todas esas experiencias nos han servido y que estamos dispuestos a seguir avanzando a partir de proyectos a partir de de alianzas y a partir de estos espacios ¿no? Profe usted me cuenta cómo estoy de tiempo porque yo me extiendo y al final no sé si estoy no esperamos todavía hasta unos diez minutitos más listo profe entonces sí la idea es fortalecer cada unidad colectiva con los planes de bienestar con cultura con conciencia ambiental aportando también el crecimiento para estos pequeños productores ellos también de alguna manera ven a Calotur como una plataforma para para promover sus productos y servicios la idea de nosotros es siempre ir avanzando de una manera que nos podamos hacer conocer por ejemplo en este tiempo en el turismo local nosotros en este tiempo de pandemia sabemos que efectivamente los viajes para internacionales no son tan posibles es decir que vengan personas del extranjero a visitarnos aún así hasta de otros departamentos es un poco complicado pero estamos enfocados en el en el turismo local y sobre todo es hacer esa conciencia ¿no? de que de que si queremos que el territorio se comporte diferente si queremos ser vistos de forma diferente pues apoyémonos desde la parte interna pues aprendamos a conocer cuáles son las cuáles son los beneficios o cuáles son las cosas positivas de destacar en nuestros municipios y brindemos ese apoyo a los emprendedores es decir no estoy enriqueciendo del bolsillo a X o Y sino que estoy generando oportunidad de empleo para miles de personas que están allí en sus hogares necesitando solucionar sus economías y que a través del turismo esto es una actividad que pueden desarrollar mujeres rurales que por ejemplo el turismo el agro que puede ser una actividad muy fácil que se puede acompañar porque son mujeres campesinas que acompañan en su cotidianidad a sus esposos en la siembra en la recolección pero que a su vez hay tantas personas que quieren ir y conocer esa cotidianidad de cómo amanece cómo anochece cómo se hace ese proceso aprender a hacer el proceso es decir yo a veces pienso que el turismo desde este punto de vista de la ruralidad no tiene que ser ese turismo donde hayan grandes hoteles y mayores masas haciendo visita sino que al contrario es ese turismo es ese turismo real es ese turismo que te muestra las realidades pero que te ayuda a reconocer todos esos beneficios y todas las fortalezas y todas las ganancias que se obtienen a partir del campo ¿no? y que y que algunos lo hemos experimentado desde pequeños son cosas que que uno hace que o que siente o que huele o que come porque es experiencial que nunca lo olvidas entonces pues es un sueño realmente para la corporación que se puedan abrir las oportunidades para tantas personas que hay acá en el municipio familias con hijos que a su vez también estarían creciendo en el ambiente de de volvernos embajadores de nuestro propio territorio y que de esa forma generando esas dinámicas es como se cambian todas las todas esas esos baches que que se han puesto dentro del territorio además que el hecho de solucionar de pronto que que si no fluye la economía mucho a partir de una actividad pues haya otra complementaria entonces en el turismo se pueden ver las posibilidades de nuevos emprendimientos y nosotros lo vimos con nuestra compañera que que empezó a ver la necesidad de o empezó más vale identificar un gusto y a partir de eso ver una oportunidad entonces generadores de oportunidades es lo que necesitamos a partir del turismo pues que más les puedo contar nosotras como mujeres siempre conscientes de que somos ese elemento central de nuestros hogares nosotras nosotras como solucionadoras de nuestras familias queriendo acompañar a nuestros esposos pero también queriendo esa esa ese espíritu de liderazgo ¿no? de poder saber que podemos hacer y y que que paralelo podemos acompañar a todas todos nuestros roles entonces es muy bonito aprovechar estas estas ocasiones de emprender porque las mujeres nos damos cuenta de que de que la vida nos pasa nos pasan los hijos nos pasan los matrimonios no pasan los matrimonios pasan o no pasan pero lo cierto es que como mujeres nosotras tenemos todas las oportunidades y todas las garantías para sacar adelante cualquier proyecto que queramos y yo pienso que la corporación es una muy buena plataforma para para poder generar estas dinámicas tan interesantes dentro del municipio de Caloto ¿no? lo que más nos interesa en este tiempo es que que desde la municipalidad también nos brinden el apoyo nos hemos hecho a pulso pero hemos tenido personas muy cercanas que nos han dado el aliento nos han dado herramientas como con la OIM con la Secretaría Departamental de la Mujer y que nos han ayudado a ver todo el potencial que podríamos desarrollar a partir de este emprendimiento entonces pues creo que yo ya voy terminando mi experiencia como 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 emprendedora y como directora de esta organización que definitivamente sin el equipo no se construye y definitivamente sin las ganas de hacer no se logra absolutamente nada caleña orgullosamente viviendo en Caloto hace 11 años y con toda la energía para que este municipio salga adelante a partir de todas las dinámicas de los emprendedores muchas gracias bueno mi querida Mónica muchísimas gracias de verdad nos han dejado varias preguntas en el chat las cuales direccionaremos después de la presentación de nuestro compañero Fernando pero algo importante nos piden que tu número telefónico y el número de contacto para poder ir a visitar el lugar claro que si profe ya le ya le ya le ya le de proyectar también ok dejé ya dejé de proyectar profe no todavía estás proyectando ok ya le presento nada más entonces esta no sé si la están viendo estos son nuestros contactos se te ve edificada ok ya la ya la muestro monique pena podría regalar ya que varias personas lo están pidiendo listo ya ahí le pueden tomar el pantallazo la foto para que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en facebook en instagram esos son nuestros teléfonos de contacto y bueno cualquier inquietud como dijo la profe entonces al final estaremos para responder las preguntas yo invitaría a mi compañera carolina forgioni para que me apoye al final a ayudarnos a resolver todo tipo de preguntas agradeciéndoles mucho por la atención y esperando pues que por favor nos apoyen también en la difusión a través de redes sociales bueno mi querida mónica muy amable entonces al final de la presentación de nuestro siguiente expositor pasaremos entonces a a la ronda de preguntas bueno nuestro segundo invitado es un líder el cual lo conocí hace unos 6-7 años en un evento que se hizo en Popayán en la Casa de la Moneda él ya tuvo la oportunidad de participar en un evento nuestro en Santander de Quilichao en un encuentro de saberes y pues de las cosas interesantes que me llamó la atención cuando él hizo su exposición y que luego tuve la oportunidad de abordarlo y hablar con él era pues esa experiencia que tuvieron de ir al Japón y como a través de esa de ese intercambio de conocimientos aunque culturas muy distintas se tomaron herramientas muy valiosas de lo que han hecho del proyecto que ellos han venido desarrollando y al cual también he seguido o sea en estos 6 años he visto su crecimiento y bueno realmente sé que vamos a disfrutar mucho porque este proyecto nos muestra lo interesante de esa transferencia de conocimiento no traerla sino adaptarla de acuerdo a los contextos a los territorios a la cultura entonces Héctor Fernando Pencué Ortega bueno él ha trabajado es bachiller él es becario de JICA entrenamiento desarrollo local y pues ha venido trabajando con la estrategia OVOC Colombia y nos va a presentar hoy el proyecto de Odín Tierra Adentro nuevamente Fernando muy querido muy amable por haber aceptado nuestra invitación a diálogos rurales y bueno esta sea la oportunidad para que muchas personas muchas organizaciones de diferentes territorios nacionales internacionales conozcan tan bonita experiencia entonces Fernando ya el espacio es para ti profe muy buenos días y pues tenerles un cordial saludo a todos los que están participando de este gran encuentro bueno pues para nosotros realmente muy satisfactorio poder estar en estos eventos tan importantes que y bueno y muy nuevos obviamente que nos están ayudando a mostrar nuestros diferentes trabajos nuestras diferentes iniciativas pues a través de estos medios pues mi nombre Héctor Fernando Penco Ortega líder de acá de la región de Tierra Adentro hace aproximadamente ya unos 12 años vengo trabajando como líder y 10 años con la estrategia OVO y precisamente eso es lo que queremos en el día de hoy comentarles un poco nuestra experiencia de estar trabajando en la implementación de un modelo de desarrollo local pues acá obviamente en el país y en la región de Tierra Adentro entonces eso es mi presentación de hoy voy a a proyectar para iniciar mis 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 diapositivas ahí ya se ve la presentación cierto sí se está viendo la presentación cierto sí señor bueno entonces nosotros venimos acá trabajando con este conocimiento que hemos adquirido como lo mencionaba la propia Fanny fue un intercambio que realizamos con Japón tuvimos la gran experiencia eso es algo que no se nos había cruzado personalmente por la mente ni en sueños ni nada de que iba a tener esa posibilidad de ir tan lejos ir a un país como Japón otro lado pues del mundo pues eso comenzando fue como el primer motor la primera iniciativa de de seguir trabajando y de irme empoderando un poco del desarrollo de acá de la región de Tierra Adentro la simplemente experiencia de ir a ese país conocer las cosas que ellos han logrado desarrollar a través de la estrategia cómo lograron encadenar muchas cosas que tenían en sus regiones todos esos valores todos esos recursos que ellos han tenido pero que obviamente lo más importante cómo han logrado ellos conservar tantas cosas la cultura la naturaleza el medio ambiente la economía y que a través de todo eso lograron implementar y articular acciones y que llegaron obviamente a generar una economía local impresionante ver todo ese tipo de cosas y uno estando acá en la localidad y tener ese espíritu obviamente de liderazgo y estar uno acá mirar todas las potencialidades que hay se le cruzaban muchas ideas en la mente ¿cierto? ya al ver uno que ese tipo de cosas se pueden se pueden desarrollar se pueden implementar que se pueden llevar a cabo ¿sí? y que estas comunidades nos enseñaron nos contaron todo ese tipo de experiencias que han tenido para poder hoy en día estar como están obviamente nos llevan alrededor de 30 años ¿sí? que ellos comenzaron nosotros apenas llevamos 10 años pero son procesos que son continuos los procesos son continuos eso tenemos que tenerlo muy en claro ¿sí? los procesos son cambiantes han pasado muchísimas cosas acá pero que ahí vamos ahí vamos aprovechando todo este conocimiento que hemos adquirido en el transcurso del tiempo pues hemos ido aprendiendo porque uno aprende a medida que vamos avanzando obviamente pues estamos trabajando en una región somos dos municipios pero que nos reconocen como la región de Tierra Adentro somos dos entes territoriales que es en el municipio de Insá y en el municipio de Paez obviamente al oriente del Cauca del departamento del Cauca y es donde venimos trabajando la implementación de esta estrategia nace en el municipio de Insá a través de la convocatoria que se abre a nivel nacional pues para identificar las iniciativas que iban a poder estar dentro de este desarrollo del proyecto que a nivel nacional en acompañamiento obviamente del gobierno nacional con unas entidades y con el gobierno de Japón iban a seleccionar pues estas iniciativas finalmente se seleccionaron dos iniciativas dentro de eso que vamos en el municipio de Insá la propuesta la presenta la alcaldía de Insá pero por parámetros que tenía la convocatoria finalmente se aterriza es directamente a la comunidad en una visita técnica que se hace acá y con ciertos diálogos que logramos tener con las entidades que vinieron acá a la región de Tierra Adentro al municipio de Insá logramos tener un intercambio de conocimientos de diálogos y finalmente nos dieron la posibilidad pero esto se hizo a través de la Junta de Acción Comunal de tener un parque pues es el epicentro de donde está la parte turística donde está la infraestructura hotelera y donde está el parque arqueológico por esa razón se aterrizó un poco más acá y obviamente ya venía una dinámica porque pues los diferentes líderes siempre han estado pensando en aprovechar el parque arqueológico y de esa manera pues cada una de las familias ha venido trabajando acá dando aportes para el desarrollo de la actividad turística es simplemente hecho de que cuando el turismo inicia en la región de Tierra Adentro comenzaron sus casas para prestar servicios turísticos eso hace que ya la dinámica comience a trabajarse acá nosotros somos otros líderes otros actores que también entramos a ser parte de toda esa iniciativa turística que viene desde ya hace mucho tiempo aprovechando obviamente el legado que tenemos acá en Tierra Adentro y que ya la institución que presenta esta iniciativa la oportunidad de conocer y que sobre todo tener la oportunidad de venir a trabajar acá en la región de Tierra Adentro esta gran iniciativa que tiene el gobierno nacional en conjunto con varias instituciones dentro de eso obviamente el SENA hace el acompañamiento y que oportunamente hemos estado desarrollando algunas actividades con ellos y con las diferentes instituciones que hacen parte del movimiento Bobaca ya aterrizado acá en la región de Tierra Adentro tenemos nosotros el Bobo Tierra Adentro un equipo de líderes exbecarios y de líderes de acá de la región de Tierra Adentro profesionales que se interesaron nos hemos interesado mucho por el desarrollo de la implementación de esta estrategia porque la hemos visto que tiene muchas 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 cosas interesantes y muchas herramientas que nos sirven para implementar acá obviamente no es que todo lo vayamos a copiar como lo hacen en Japón porque son culturas muy diferentes comenzando de que las reuniones acá uno la cita a las 8 de la mañana y 9 de la mañana y comenzamos una hora más tarde son muy puntuales pero bueno hemos tratado de hacer ese ejercicio al menos porque eso también ayuda a que nuestra mentalidad cambie un poco y lo hemos venido implementando en cierta manera con la dinámica de las mismas personas de acá de los mismos ritmos de los mismos procesos porque obviamente en cada municipio hay diferentes procesos tenemos procesos de la parte indígena procesos de la parte campesina procesos de las partes afro de las juntas de la creación comunal de diferentes asociaciones entonces hemos venido trabajando es fortaleciendo visibilizando un poco todos esos procesos porque eso se lo va a ayudar a fortalecer y a visibilizar mucho los procesos y sobre todo nos invita mucho a articular acciones en esos territorios y obviamente en todo el departamento del Cauca porque el departamento del Cauca se caracteriza por organizativamente ser bastante fuerte yo creo que por eso también es que se habla mucho de las cosas negativas se ven malas cosas negativas pero al interior del departamento del Cauca yo creo que eso es algo fuerte el tema organizativo porque tenemos muchas potencialidades y muchas riquezas en las que las comunidades podemos aprovechar poco a poco a medida que cada vez nos vayamos organizando más y articulando más es donde podremos lograr aprovechar este tipo de cosas que tenemos en el departamento del Cauca y obviamente en estos municipios en el oriente caucano y en la región de Tierra del Centro también hay bastantes procesos pero que cada uno de ellos viene realizando diferentes proyecciones con respecto al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que vivimos acá en la región de Tierra Adentro pero se da cuenta uno conociendo la estrategia y conociendo cómo fue la dinámica en Japón que acá estamos duplicando esfuerzos cada uno muchas veces está haciendo lo mismo pero estamos duplicando esfuerzos mucho más las instituciones gubernamentales las mismas alcaldías pues cada cuatro años se cambia obviamente de funcionarios y comienzan en la misma dinámica con los mismos sueños y a duplicar cosas como que a los recursos volver a invertir en lo mismo pero a través de las trabajadoras hemos dado cuenta obviamente de que todo el potencial está en los diferentes procesos que tenemos en las comunidades y y OVO ha sido muy interesante porque nos ha permitido activar algunas acciones porque obviamente estamos trabajando acá en la región pero no es que todas las personas estén acá no esto ha sido muy cambiante algunas personas han llegado con mucha energía pero así nuevamente se han alejado del proceso cada vez llega gente nueva pero muchas se han sostenido muchos procesos se han sostenido ahí y están al tanto de lo que vamos estamos aterrizando en esta iniciativa obviamente lo que nosotros buscamos con el movimiento es apoyar las iniciativas de las comunidades de las cuales a través de la identificación promoción de productos y servicios originarios de los territorios pues se conviertan en gestores de su propio desarrollo logrando beneficios colectivos obviamente beneficios individuales también la apuesta es apoyar apoyar esas iniciativas individuales familiares o comunitarias porque muchas veces pensamos solamente en lo colectivo pero muchas cosas colectivas que al final resulta que no al final no es de nadie hemos visto diferentes proyectos que se han perdido básicamente por eso porque todo el mundo está ahí todo el mundo quiere y al final cuando sucede algo entonces nadie se hace cargo de eso por las dificultades que cuando hacemos procesos colectivos precisamente dentro del ejercicio que nosotros hemos venido trabajando han pasado las mismas circunstancias en cambio propia hemos vivido esas circunstancias del trabajo colectivo que muchas veces nos comprometemos a ciertas tareas pero no las cumplimos y que en ese trabajo colectivo siempre la carga va a resultar de unas personas no más siempre unas personas terminamos haciendo todo el ejercicio cuando hay una estructura cuando decimos vamos a trabajar colectivamente hay ciertas estructuras pero no se esas estructuras y por eso es importante que también miremos esa parte individual la inversión la inversión de cada uno es muy importante porque está aportando al desarrollo de las comunidades de acá simplemente el hecho de colocar un negocio acá va a hacer de que ese dinero circule un poco más dentro de nosotros acá y por eso estamos fortaleciendo esas iniciativas no voy muy lejos simplemente el hecho de que una persona ponga un hostal un hotel aquí pero que sea de acá de las comunidades pues eso hace que alrededor de ella se puedan beneficiar muchas más personas entonces el obo ha sido interesante por eso por eso nos ha gustado muchísimo tener esa mentalidad obviamente de individual porque cada quien está buscando también sus beneficios pero que no se nos olvide la mentalidad colectiva estamos dentro de un territorio donde el ejercicio es es colectivo hay bastantes por el tema organizativo como lo mencionaba en las organizaciones campesinas indígenas afros y las diferentes organizaciones pensando en cómo trabajar porque claro de esa manera podemos jalonar recursos hacer proyectos pero en la experiencia que hemos tenido con la estrategia llegamos con eso pero también nos hemos topado con muchas cosas y que lo que buscamos básicamente con esto es poder articular acciones y por eso es muy importante el OVO cuenta con tres principios muy básicos es como el motor de eso si implementamos si tenemos en cuenta los tres principios básicos de la estrategia eso va a ser como como que lo que nos va a permitir articular porque tenemos muchas ideas tenemos muchas cosas por hacer pero si no disfrutamos las cosas hacia un solo objetivo pues vamos a seguir siempre chocándonos porque cuando esas iniciativas están existen los celos de liderazgo nos vemos como competencias o si esto lo hace mejor entonces miremos cómo dañamos porque eso pasa en los territorios lo menciono porque yo creo que tenemos que contar todo lo que sucede entre los territorios que tenemos muchas oportunidades que hemos avanzado con muchas cosas interesantes claro pero que cuando nosotros aprendimos esto y comenzamos a aplicar los principios básicos de la de que es el uno de ellos es el desarrollo del recurso humano sabemos de que en las comunidades el liderazgo es fuerte en el cauca es fuerte en el inicia es muy fuerte en el PAES en la región de tierra adentro hay unos líderes que tenemos muchas capacidades que independientemente si tenemos un sueldo o no lo hacemos lo hacemos porque queremos la región queremos el sitio que queremos aportarle que queremos conservar y que hay muchas personas también que dentro de ese desarrollo del recurso humano muchas personas se han capacitado hay muchos jóvenes muchos universitarios que se han ido a capacitarse pero que han vuelto con todo ese conocimiento al territorio y que de una u otra manera le vienen apostando a muchos procesos acá dentro de la región de tierra adentro han venido a fortalecer procesos han venido a implementar sus conocimientos y a crear empresa y que bueno también el acompañamiento del SENA ha sido muy importante porque esos líderes esos emprendedores que tenemos acá en la región de tierra adentro han puesto en marcha sus conocimientos que han adquirido también con el SENA y de esa manera encontramos muchísima producción la propuesta de nosotros fue turística y que comenzamos a hablar del turismo pero y hablar de la estrategia y la gente no quería algunas como decían no nosotros turismo no queremos trabajar porque el turismo es malo el turismo nos vienen a saquear el turismo nos vienen a robar se nos vienen a llevar la cultura se nos van a llevar nuestros conocimientos entonces fue un poco complejo nos atacaba en algunos espacios pero nosotros obviamente con lo que aprendimos de la estrategia fue poder llegarle a la gente porque íbamos a ser unos articuladores de todas maneras teníamos que escuchar todo este tipo de cosas pero entendimos entendimos que había que ser muy cuidadosos y que en el fondo de este tipo de cosas que nos mencionaban la gente tienen mucha razón tiene mucha razón ¿por qué? porque si traemos un turismo que no se ha organizado claro que sí vamos a tener muchas aplicaciones pero nuestra propuesta con la interpretación de los principios es podernos articular a través de estos principios básicos para poder llegar al objetivo que es articular estas acciones la gente comenzó a tomarlo de una manera de que de pronto sí puede haber alguna oportunidad al menos decían sí pero sí es cierto tenemos muchas cosas acá por mostrar la gente comenzó a hablar yo mire yo hago pan así que yo transformo esto que yo el café lo estoy haciendo así que yo hago galletas de café y de esa manera comenzamos nosotros a darnos cuenta de que había muchísimas potencialidades dentro del territorio que ya había mucha producción de que listo estaban vendiendo sus productos medio lo empacaban y ya lo vendían pero eran iniciativas que no estábamos prestando mucha atención muchas incluso las grandes ferias que desde las mismas administraciones comenzaban a realizar a fines de año veía uno que la producción era más de afuera los comerciantes eran más de afuera entonces eso fue algo interesante cuando comenzamos a hablar de lobo la gente sí le comenzó a gustar fue como de que no era empoderamiento que era visibilizar lo de acá entonces comenzamos a hacer algunas miniferias a identificar producción hacer caracterización y comenzamos a visibilizar estos procesos y fue muy muy interesante por eso comenzamos a aplicar el otro principio también básico de la estrategia que es el pensar global y actuar local siempre la gente se organiza siempre nos organizamos si tenemos una iniciativa productiva siempre nos dice no organicémonos porque tenemos que sacar exportar siempre pongo muy claro el tema del café por ejemplo siempre hemos pensado en exportar la mentalidad siempre ha sido eso o de pronto porque han llegado proyectos y la visión ha sido eso o de pronto si han habido ciertos apoyos para que se llegara hacia allá pero la mentalidad era un poco más llegar a ir hacia afuera entonces ese principio es muy fundamental y nos dice pensar global claramente pero hay que actuar local si nosotros no valoramos lo que tenemos acá si nosotros no le consumimos ese producto que ciertas iniciativas tienen acá pues va a ser muy difícil que se fortalezca la economía local si nosotros no valoramos eso acá más en los atractivos turísticos porque ya obviamente comenzamos a identificar producción pero también íbamos hablando de turismo entonces la gente de esa manera también comenzó a pensarse en algunas iniciativas turísticas y comenzaron a decir oiga pues tienen razón en el fondo tienen razón no estamos valorando acá tenemos el parque arqueológico el parque arqueológico es el nuestro tesoro acá dentro de la región de tierra dentro es por lo que nos reconocen por el parque arqueológico pero hay mucha gente yo le pongo un 70 un 80% de la población de la región de tierra dentro que no conoce el parque arqueológico entonces mire que eso es no pensar localmente siempre queremos irnos a La Plata o a Neiva o a otros sitios a otras ciudades a recrearnos a conocer pero no hemos venido al parque arqueológico entonces ahí nos dábamos cuenta cuando hacíamos nuestras exposiciones con los diferentes líderes que nos han venido acompañando con Jerónimo con Paola con Milton íbamos a estos talleres y mostrábamos fotos y muchas veces ellos decían no pues que tan bonito ¿cierto? que nos dábamos cuenta de que hace falta mucho sentido de pertenencia y que claro siempre tenemos nuestra mentalidad es hacia afuera cuando comenzamos a hacer ya las miniferias la gente comenzó a tener un poco más de darle el valor a todas estas iniciativas estos emprendimientos que de una u otra manera han nacido de diferentes apoyos y nos fuimos empoderando ¿sí? las ferias se fueron fueron mejorando se fue posicionando más en la producción local y fue muy interesante porque eso nos ayudó a agruparnos un poco más ¿sí? a tener más diálogo con estas iniciativas y comenzamos a aplicar el otro principio también muy básico muy fundamental que fue la autogestión y la creatividad ¿sí? si teníamos todas estas producciones pues sabíamos que en esa creatividad teníamos que mejorar para llegarle más a nuestros clientes muchas veces veíamos que estos productores empacaban en cualquier bolsita en las bolsitas transparentes amarraban y listo ya vendían ¿no? ya en esa creatividad bueno tenemos que mejorar hay que el nombre hay que buscarles un buen nombre un buen logo ¿sí? ¿cómo se les hace el acompañamiento para este tipo de cosas? ¿sí? ya las marcas ¿cómo vamos a posicionar las marcas? ¿cómo vamos a sacar este producto? ¿sí? ya juguemos un poco más con este producto hagámosle una mejor presentación ¿sí? y comenzamos a darnos cuenta de que había muchas necesidades también obviamente alrededor de cada una de esas iniciativas y nos dimos cuenta de que si nosotros nos agrupamos podemos hacer gestión entonces eso ahí aplicamos la autogestión comunitaria ¿sí? ese diálogo y esos encuentros nos permitieron nosotros poder desarrollar una propuesta y de ahí nació un proyecto que fue enfocado solamente para la parte turística pudimos adelantar algunas cosas y poderle llegar a algunos prestadores de servicios en algunos apoyos pero también nos permitió ir al territorio conocer un poco más que tuvimos dificultades en las ejecuciones de esos proyectos que son parte de los aprendizajes pero nos dimos cuenta de que claro pues nosotros podemos ser autogestores y de hecho eso es lo que estamos haciendo seamos autogestores de nuestros propios desarrollos porque si nosotros somos los que estamos en las dinámicas si nosotros somos los que estamos produciendo si nosotros somos los que estamos prestando los servicios nosotros somos los que sabemos qué es la necesidad que tenemos entonces es muy básico que nosotros seamos autogestores de nuestro propio desarrollo pero tenemos que ser muy creativos si vamos a trabajar la parte turística sabemos que tenemos que mejorar sabemos que ya no tenemos que tenderla a la cama igual que tenemos que mejorar tenemos que jugar mucho con nuestra creatividad ¿cómo vamos a envejecer nuestro entorno también sin perder la cultura por lo contrario visibilizar mal el tema cultural muchas de las cosas culturales que tenemos acá porque ese pensamiento global también nos ha traído muchas cosas muchas veces se están perdiendo incluso las mismas construcciones ya uno un poco en el bareque ya hay muchas cosas que han cambiado entonces pero al turista le gusta mucho que sigamos conservando podemos seguir conservando el bareque pero con esa creatividad podemos mejorar muchas de las cosas que tenemos acá entonces les hablo de estos principios son tres principios que los tengamos en cuenta porque el obo se puede replicar en cualquier territorio siempre y cuando comencemos a implementar estos tres requisitos básicos y que de hecho muchas veces ya los venimos aplicando ¿cierto? pero nosotros conocemos un poco más de la estrategia con el conocimiento porque obviamente esto es una articulación de instituciones también porque si vamos a hacer autogestores claro vamos a necesitar de la institucionalidad pero la vamos a necesitar nosotros vamos a llegar de aquí para allá nosotros vamos a gestionar lo que nosotros necesitamos porque pasa mucho en todo el país que las propuestas que vienen es de las entidades hacia acá y nosotros nos tenemos que sostener en lo que ellos digan ¿sí? ya viene todo programado las actividades honestas y nos llaman nos toman la foto estamos en los talleres pero ellos se van y nosotros quedamos en las mismas entonces nunca va a haber un sentido de pertenencia ¿sí? entonces con la estrategia hemos logrado tener sentido de pertenencia e independientemente de si la institución está o no está nosotros venimos trabajando entonces este equipo de personas que hemos estado en la estrategia hemos venido trabajando voluntariamente ¿sí? porque nos gusta el proceso social porque queremos la región porque somos y acá comenzamos con ese sentido de pertenencia y venimos trabajando de esa manera logramos articularnos con con las alcaldías en algunas administraciones hemos logrado trabajar articuladamente y logramos avanzar ya se lograron por ejemplo en hacer una inversión de carpas ya con los grupos de tierra entro mágico natural o tierra entro se logró una articulación y comenzaron a hacer ciertas inversiones que pues acá iniciativa tuvo un beneficio simplemente el hecho de tener un espacio con carpas entonces eso nos benefició muchísimo porque las ministerias se veían muy muy interesantes muy bonitas entonces ahí fuimos aplicando mucho esos principios y sobre todo en la autogestión y que básico es que tenemos que aprovechar los recursos tenemos muchísimos recursos naturales culturales pero que tenemos recursos económicos que están dentro de las instituciones y que muchas veces no se están no se están invirtiendo como deben de ser ¿cierto? pero porque creo que no hay propuestas desde las comunidades muy claras pero en este momento con la estrategia hemos logrado aterrizar muchas ideas muchas propuestas dentro del equipo de profesionales obviamente se va trabajando y se van aterrizando todas estas ideas que vamos aprendiendo y vamos pasando propuestas vamos pasando propuestas que realmente si van a llegar a los beneficiarios directos si van a apoyar a ciertas actividades que nos permitan colectivamente tener unos beneficios y de esa manera poder avanzar poder mostrar más el trabajo colectivo y sobre todo permitir que si nos articulamos vamos a poder llegar a nuestras metas llegar lejos con todo lo que nosotros que trabajamos acá en la región de Tierra Adentro de hecho dentro de de estos apoyos que hemos logrado y la articulación pudimos visibilizar el trabajo que adelanta acá en las iniciativas de Tierra Adentro pues logramos fomentar e incrementar el consumo de lo propio y fortalecer la economía de la región de Tierra Adentro por eso nacen unas tiendas nació una tienda en Isaac que se llama Abdix al igual es una organización que nace también de la Estrategia Bob en Paez nace la tienda Mochila en San Francisco nació también una tienda pequeña eso ya es algo también como familiar pero nace a través de la Estrategia Bob y así han nacido muchas iniciativas y muchos emprendimientos en todo este proceso nació la corporación Centur nació bueno muchas muchas iniciativas han nacido aquí pues las que les menciono también nacen de este proceso pero muy interesante lo que ha pasado con las tiendas bueno lastimosamente con la tienda Abdi hemos tenido unas dificultades en este momento está cerrada no hemos vuelto a tener los diálogos necesarios para para mirar qué ha sucedido pero también hemos logrado a través de unos procesos que adelantan con la gobernación unos acompañamientos y si salen ciertas convocatorias pues nos presentamos para ver cómo nosotros podemos fortalecer estas iniciativas en PAES en la cabecera municipal también tenemos la tienda mochila esa sí está el servicio se ha fortalecido bastante como todo proceso también tiene sus debilidades pero ahí están ahí están y es donde los productores han tenido la oportunidad de mostrar sus productos y funciona funciona muy interesante porque el el dueño del producto es quien pone el precio ¿sí? no digamos no es como otras otras tiendas que déjenme aquí pero yo le pongo el precio porque yo miro cuánto me va a ganar no aquí el productor pone su precio pero ya internamente se mira cuál es el porcentaje que se va a dejar de sostenimiento de la tienda porque obviamente la persona que está ahí tiene que sostenerse de una u otra manera ¿cierto? entonces de esa manera muchos productores han podido llevar sus productos aquí les presento muchos de los productos tenemos artesanías ¿sí? hay mucha artesanía sabemos que acá en el tema cultural es fuerte las mujeres siempre están tejiendo hay muchos tejidos y hay diferentes tipos de artesanías tenemos todo el proceso de coca que viene de la familia Piñacuel ya lo han industrializado han avanzado bastante incluso han dado algunas políticas han trabajado fuertemente con temas políticos ¿sí? se han enfrentado jurídicamente contra el Estado para poder sacar esta marca y han logrado avanzar bastante estos productos se encuentran también en las tiendas tenemos vinos y licores que la gente viene aprovechando viene dándole un valor agregado a los frutos que tenemos acá a la naranja a la uchua a la mandarina mire cómo la gente le viene dando un valor agregado a todo este tipo de cosas y están llevando sus productos a las tiendas ¿sí? a los tejidos las confecciones están los snacks galletas los platanitos los besitos entre otros dulcería café bueno acá en Insade bueno en Tierra tenemos variedad de marcas de cafés ¿sí? y ahí están muchas de esas de esas marcas productos naturales de aseo ¿sí? hay bastantes también en Insade tenemos una agroindustria que viene fortaleciendo este tipo de cosas cosméticos de salud y belleza jaubles que vienen produciendo en calderas y en diferentes instituciones educativas también vienen trabajando estos productos y que con todos estos productos también hemos trabajado nos hemos agrupado a través de la estrategia y a través de las tiendas y con todo este proceso sabíamos que era muy importante seguir visibilizando el proceso y visibilizar la región y por eso nace una marca una marca que la idea es que sea colectiva y nuestra marca en ese momento es Tierra Adentro Mágico y Natural la idea la idea es que esta marca identifica la región de Tierra Adentro y más que eso es una herramienta fundamental para que el desarrollo social cultural y económico de la región de Tierra Adentro genere una cohesión una apropiación y una identidad territorial territorial sabemos que son dos municipios pero muchas veces hay ciertos recelos de organizaciones que los de INSA que los de PADES que eso si no yo creo que eso es lo que nos va a enseñar un poco el tema de la marca región eso nos va a crear mucha identidad territorial yo soy de Tierra Adentro si yo soy de INSA pero si yo voy a una ciudad o voy a estar fuera de la región me preguntan de donde soy yo voy a decir no yo vengo de Tierra Adentro porque vamos a posesionar la región a través de de nuestra Tierra Adentro Mágico y Natural de hecho ya venimos realizando en diferentes medios tenemos un vehículo que ya tiene la marca región en diferentes espacios o implementos que las administraciones han venido trabajando con diferentes proyectos y han entregado en agendas en pasacalles o en eventos que hemos venido realizando realizando también desde las administraciones municipales donde nos hemos podido articular estos eventos se han venido obviamente posesionando a través de la marca región también los eventos en camisetas y siempre llevando la marca región sobre todo en las administraciones es muy importante que tengamos en cuenta la implementación de la estrategia que nos articulamos porque porque está apoyando ese desarrollo regional a través de una marca sobre todo de que de esa manera articulemos acciones y busquemos el empujamiento territorial porque es muy importante hay muchas cosas acá pero si no estamos articulados si no tenemos esa identidad territorial va a ser muy difícil de que avancemos rápidamente dentro de este proceso y hemos seguido implementando la marca región en diferentes espacios en las ferias ya en las ferias siempre se promociona si en el San Pedro o en las ferias tradicionales a fin de año en los diferentes eventos siempre estaba la marca región siempre estaba la marca región tuvimos una experiencia muy bonita con la señorita Cauca que representó en el Huila ella hizo un ejercicio muy interesante muy de la comunidad muy desde la lucha de ella de mucho acompañamiento de gestión de la autogestión pero que ayudó a visibilizar un poco la marca región a nivel del departamento de Huila también en diferentes espacios en las ferias como pueden ver siempre teníamos la marca región gorras maletines en las marcas de los productos pongo el ejemplo aquí de cocarrón o en cualquier otro producto está la marca del producto de la persona pero también va la marca de la región porque si estamos pensando ya en el principio que hablamos de pensar globalmente pero actuar localmente cuando actuamos localmente hemos posicionado el producto y nosotros como hemos consumido nuestros propios productos esa economía ayuda de que esa iniciativa invierta y mejore sus condiciones para que ya cuando piense globalmente vamos a salir de aquí del municipio vamos a salir al mercado o vamos a salir a otros países hemos mejorado porque ya vamos a entrar obviamente a competir con otras marcas porque hemos mejorado nuestras técnicas o en la forma en que estamos produciendo entonces es importante que llegue la marca región porque eso va a identificar si está en Popayán en Cali o en Medellín su producto y tiene la marca región pues obviamente se van a dar cuenta de que es parte de un proceso comunitario tenemos aquí una piedra tallada que está en el parque en Páez en Belalcázar se encuentra esta marca para que la gente se vaya mirando y se vaya tropeando se toman su foto ahí ha sido muy interesante también ese ejercicio que se va a ir en Belalcázar postales hemos sacado postales con obviamente las imágenes de acá y siempre han llevado la marca región y todo este proceso lo hemos realizado ya teniendo todo este tipo de cosas y como nuestra propuesta era turística dijimos bueno ya hemos articulado hemos identificado cosas tenemos el parque arqueológico vamos a salir al mercado pero en eso llegó la pandemia y nos frenó pues como a todo obviamente a nivel nacional y a nivel internacional nos afectó bastante pero a la vez fue algo interesante yo creo que eso pasó en todo en todo lado eso nos nos puso a pensar en mucho cómo estábamos manejando cómo estamos tratando nosotros el medio ambiente también cierto a hacer cosas que veníamos practicando que se practicaban y que se nos habían olvidado los mercados locales a valorar lo local y precisamente eso es lo que nos venía enseñando la estrategia de valorar lo local entonces fue interesante que no ya nosotros veníamos practicando o veníamos hablando a través de la estrategia de que era importante de recuperar las cosas que veníamos trabajando y que ya en el ejercicio lo veníamos realizando entonces con la pandemia nos ayudó muchísimo porque a través de estos medios comenzamos a reunirnos con el equipo a pensar en cosas ya fue la posibilidad de estar sentados de escribir de aterrizar todas esas cosas que veníamos realizando con las comunidades y hablar en diferentes reuniones las fuimos aterrizando en propuestas nos presentamos en diferentes convocatorias digamos ya tenemos unas rutas más aterrizadas ya un trabajo más aterrizado o escrito porque siempre si seguimos con palabras o que eso es bonito que eso que hagamos esto y si no nos aterrizamos pues obviamente no va a haber ciertas actividades que digamos nos aterricen y que por cuáles tenemos que comenzar entonces fue interesante a pesar también trajo muchas dificultades porque hubieron muchos choques en los puntos de control en las restricciones que se hicieron hubo bastantes choques pero bueno también nos ayudó a reflexionar en muchas cosas pero fuimos consolidando muchas cosas y de ahí nace la iniciativa que ya es una iniciativa familiar como les dije han nacido muchas iniciativas pero nace Odin Tierra Adentro Odin Tierra Adentro es una empresa una agencia de viajes familiar la creé con mis hijos y somos una agencia de viajes que visibiliza los procesos comunitarios que se gestan en la región de Tierra Adentro a través del turismo rural comunitario aprovechando ya todo este proceso que hemos realizado y de visitas que hemos hecho en la región de Tierra Adentro en las comunidades fuimos fortaleciendo nuestra propuesta como agencia de viajes hemos ya identificado obviamente muchas cosas para nuestro portafolio de servicios en alianza obviamente con algunas comunidades organizaciones y prestadores de servicios de la zona para ofrecer a los clientes una mejor experiencia de sus vidas que se caracteriza en programas denominados como Tierra Adentro legado arqueológico cultural y ancestral secretos del esoterismo aventura natural porque acá nuestro fuerte es la arqueología tenemos el parque arqueológico todos los estudios que se han realizado todo ese paso ese historial arqueológico que nos han dejado ese legado es muy importante y es nuestro producto principal pero en el tema de la cultura ancestral sabemos que nuestra cultura actual tiene muchas cosas los rituales vienen haciendo la música en fin la gastronomía hay muchas cosas importantes que nos enseñan también tenemos secretos de esoterismo acá tenemos una persona muy importante que es Mauricio Fuerte que nos ha enseñado muchos temas de la astrología pero que también en el intercambio cultural a través del turismo hemos aprendido otro tipo de técnicas también muy ancestrales muy esotéricas también como manejar otro tipo de plantas o tenemos que el tema es calci se manejan varias cosas lecturas de cartas astrales tarot bueno aventuras pues obviamente sabemos que estamos rodeados de montañas de mucho verde y eso es lo que estamos aprovechando acá pero tenemos nuestra ruta de tierra dentro o legado arqueológico dándole un valor a nuestro tesoro porque en la estrategia Bob le llamamos recursos o tesoros en este caso el tesoro principal es el parque arqueológico a través de sus empujeros tenemos el alto del Bojo y el alto del Duende el alto del Andrés el alto del Plan Guacate que son hipojeros que son entierros secundarios pero que también tenemos la estatuaria el tablón que representa obviamente muchas simbologías muchas cosas antiguas formas de vidas que tenían nuestros antepasados pero que de una u otra forma la dejaron plasmadas ahí o sea que el proceso viene desde allí atrás esa mentalidad colectiva y si nos dejaron un legado pienso o lo siento de que dejaron unos hipojeros y que dejaron muchas cosas clamadas para que nosotros cada vez que vengamos a Piedra Adentro entremos dentro de un hipojeo y nos pensemos esto por qué está obviamente son trabajos colectivos y lo que muestra prácticamente es ahí el vivir trabajo colectivo que nos olvidemos de ese trabajo colectivo ya también tenemos obviamente en ese transcurso de la historia en el tiempo de la conquista pues se hicieron unos hipojeros perdón unas iglesias doctrinaron y era aquí donde comenzaban a hacerla a doctrinar a la gente ya en el paso de la conquista pero que ha sido un legado de una u otra manera cierto muy interesante muy bonito tenemos la iglesia de San Andrés que esa es la imagen que les estoy presentando que es otro tesoro es otro tesoro invaluable que debemos aprovecharlo también y que está dentro de otros resguardos también pues el paisaje tenemos el páramo cuando venimos desde Popayán podemos apreciar porque pasamos obviamente por todo el páramo y es un sitio donde los turistas paran apreciarlo a respirar a tomarse sus fotografías pero que también tenemos la pirámide muchos de ustedes yo creo que ya la conocen o los que no los conocen pues sea un motivo para que vengan a conocer estos sitios tan hermosos y muchas de las personas vienen a la pirámide pero sabemos que son sitios que ya se vienen trabajando entonces cuando viene y hace toma estos estos productos o estos tesoros para comenzar a pensarse en una ruta pero hacer un proceso sobre todo más que una ruta es hacer un proceso en las comunidades para decir que tenemos ya algunas cosas que venimos trabajando y que los turistas están llegando pero que nosotros no estamos organizados y que es necesario organizarnos cada quien con su iniciativa obviamente pero que podemos articular acciones colectivas para que esto mejore y que de esa manera hagamos una autogestión obviamente tenemos el centro poblado de San Andrés de Piscitar que es donde está la iglesia y es donde está la parte de la infraestructura de las cosas turísticas y es donde se va a venir desarrollando el clima pero con todo este trabajo desarrollado se hace una nueva apertura de una ruta turística aterrizamos una idea muy interesante en el resguardo indígena de Santa Rosa el año pasado con la autoridad en 2020 se pudo hacer un trabajo coordinado la estrategia ya había abierto su espacio hace más o menos unos 6 años en ese resguardo y que insistentemente hemos estado haciendo desacompañamiento pero que las autoridades no le prestaban esa atención entonces nos dimos cuenta de que hace falta apropiación también de parte de las autoridades tanto indígenas como también municipales en este caso las autoridades hace falta que le presten más atención a las iniciativas que se vienen desarrollando entre las comunidades claro ejemplo lo que pasa ahora el resultado que tenemos en Santa Rosa fue porque la autoridad le prestó atención a lo que se venía realizando y en petición de la Junta de Acción Comunal a través de una carta les piden de que les hagan un acompañamiento y que les ayuden a aterrizar estas iniciativas y de hecho se hizo así y fue interesante obviamente hubieron unos resultados entonces ellos tienen muchas potencialidades tienen unos grandes tesoros aquí hay una imagen de un mural hay un colegio hay una institución educativa que se pensó en decorar la institución educativa y trajeron a un compañero del norte del Cauca muralista obviamente y comenzó a hacer unos murales hermosos pero sin pensar en turismo simplemente querían embellecer su colegio y nacieron esos murales pero que representan la cultura porque cada mural tiene que ver con símbolos de acá símbolos de la cultura de hecho algunos de los murales para hacer el mural tuvieron que hacer por ejemplo hay uno que representa la minga tuvieron que hacer una minga y de eso tomaron unas fotografías y ya lo plasmaron dentro de los murales y así hicieron siete o ocho murales dentro de la institución educativa que representa todo el tema cultural entonces se nos ocurrió que podíamos hacer una ruta dentro del colegio y que haya un alumno dentro de ese mural contando la historia y de esa manera el alumno va aprendiendo muy repetitivamente y va a tener un sentido de partencia y sobre todo esa iniciativa del colegio va a tener un beneficio económico porque va a poder por ese prestar el servicio se pone un precio también tenemos el tema de los tejidos esa iniciativa nace de tres chicas que en su grado de la universidad de la universidad indígena proponen trabajar el tema de los tejidos el tema de la recuperación del tejido de la mochila y nace la idea de crear un grupo de tejedoras y ahora están prestando servicios en la comunidad de Santa Rosa para recibir turistas y contarles qué es lo que ellas hacen porque tienen muchas cosas mucha cultura detrás de un tejido el paisaje hay un mirador allá interesante a 360 grados podemos mirar la región de Tierra Dentro podemos observar el municipio de Páez y el municipio de Izá eso es una iniciativa familiar que también se articuló en la propuesta que tenemos en el resguardo indígena de Santa Rosa y lo más interesante la autoridad hace parte del proceso porque si no hay una autoridad que esté ahí es muy difícil que funcionen las cosas dentro del territorio entonces qué hace la autoridad y la guardia indígena hace acompañamiento durante el recorrido eso crea una seguridad y el primero que hace el recibimiento es la autoridad que es el cabillo tenemos allá el gobernador suplente que con su equipo de trabajo hace el recibimiento y obviamente cuenta qué es la autoridad y la guardia indígena obviamente desde acá desde nuestra oficina desde hoy en Tierra Dentro que está ubicada en la área del Escaña Parque la guardia indígena espera a los turistas a los visitantes desde aquí y se le hace el acompañamiento eso crea una seguridad y más que eso es un valor agregado que le estamos dando a la parte organizativa también y están mostrando la parte organizativa porque es muy importante mostrar la parte organizativa tenemos la capilla doctrinera en Santa Rosa pues que es otro ícono también es obviamente construido en tiempos de la conquista pero que el turista iba solamente a ver la iglesia pero que ya con el resto de tesoros que nos dimos cuenta pudimos darnos cuenta de que íbamos a hacer una ruta en el resguardo de Santa Rosa y que perfectamente se puede quedar todo un día allá el turista pero tenemos otra iniciativa que nació en Santa Rosa como les comentaba la gente no quería trabajar turismo entonces a través del SENA se hizo una capacitación en gastronomía así pensando más adelante en el turismo pero salió una idea de transformar la racacha y ahí nace cachitas se frita la racacha y comenzamos a empacarla y ya comenzamos a destruir la cana en INSA y en PAES y así fue muy interesante muy interesante y esta impetición de la Junta de Acción Comunal se pide que también se aterrice esta iniciativa y se articuló la Junta de Acción Comunal y la institución educativa para comenzar a mirar cómo vamos a mejorar sí porque recursos no solamente son naturales ni culturales sino también la infraestructura es es un recurso entonces hay unas infraestructuras que están abandonadas porque iban a ser otro tipo de proyectos pero no funcionó pero hay unas infraestructuras ahí abandonadas y la idea es que en esa infraestructura funcione la planta de procesamiento para transformar la racacha darle un valor agregado y que se convierta en una empresa comunitaria que aporte al desarrollo de la comunidad de Santa Rosa porque si vamos a trabajar con el coleón por ejemplo podemos pensarnos en que los estudiantes de esa institución comiencen a sembrar la racacha porque el énfasis de ese colegio es agropecuario entonces de esa manera vamos a contribuirle a la familia y al joven para que mejore sus funciones y si quiere seguir estudiando pues él tenga de dónde ¿cierto? porque así se vaya pues su producto o su huerta va a estar ahí y su familia también obviamente a aportar a ayudarle al sostenimiento de esto pero que la empresa les va a comprar la materia prima que es la racacha y pues obviamente ya la podemos industrializar entonces es muy interesante también ese proceso que estamos adelantando en Santa Rosa pero que sabemos que si en Santa Rosa damos un gran impacto las otras iniciativas los otros resguardos o el otro sector campesino o el afro donde están trabajando ciertas iniciativas se van a dar cuenta que OVO es interesante que OVO es una apuesta nacional y que trae una herramienta de hecho ya 10 años que venimos trabajando con la estrategia OVO nace una metodología entonces hay una metodología que tiene 17 pasos y que está distribuida en 5 fases entonces nosotros como equipo OVO lo que hacemos es implementar trabajar con esas fases que dio el resultado porque de todo lo que nosotros veníamos trabajando si aterrizaron esas ideas a través del proyecto y el acompañamiento técnico que hizo Japón nos dejaron plasmado una metodología y es lo que venimos haciendo nosotros entonces el sueño que tenemos como equipo de OVO y las iniciativas que hacen parte de OVO Tierra Adentro es ser la iniciativa piloto a nivel nacional a nivel local a nivel departamental y obviamente pues a nivel nacional como la iniciativa piloto de la estrategia OVO Colombia mi pueblo mi producto mi orgullo porque podemos ser referentes a nivel nacional y de esa manera mucha gente va a poder venir al territorio y nosotros le vamos a brindar o les vamos a compartir esa experiencia para que la replique dentro de sus territorios y de esa manera vamos fortaleciendo líderes no solamente en la región de Tierra Adentro sino que a nivel del país así que pues eso era lo que queríamos compartirles hoy muy interesante esto invitarlos a que nos documentemos más sobre la estrategia OVO y a la gente de Tierra Adentro que nos está acompañando hoy pues obviamente que nos sigamos empoderando de lo que estamos haciendo acá de que tenemos una gran oportunidad de seguir replicando nuestra marca región no nos dé temor colocarla en el Facebook todo lo contrario ayúdenos a difundir la marca región porque eso es lo que nos va a crear identidad y que nos nos permite articularnos y que con todo este ejercicio que hemos realizado hay un equipo consolidado hay un equipo profesional unos líderes que estamos dentro de este equipo que estamos en la capacidad de trabajar propuestas en diferentes espacios en diferentes departamentos y que sabemos que podemos trabajar la implementación de esta estrategia trabajar incluso políticas de turismo tenemos personas profesionales en turismo y en otras ramas y que ya tenemos experiencia y que sabemos que ya eso ha dado un resultado y que sobre todo hemos creado sentido y pertenencia en una comunidad y eso es lo que necesita el Cauca el Cauca es muy fuerte organizativamente pero que necesitamos una articulación y vamos a comenzar como de tierra adentro a mostrar eso y como equipo vamos a comenzar a seguir mostrando de que si se puede de que si nos podemos articular pero que es un proceso que los procesos son cambiantes que hemos tenido dificultades como líderes hemos tenido dificultades pero que en algún momento alguno de nosotros no va a estar pero como es un proceso el proceso va a continuar así que los invito a que vengan acá a tierra adentro mágico y natural conozcan nuestra iniciativa a través de hoy podemos organizarles el tours pero que si hay una propuesta en alguno de los municipios o departamentos que quieran trabajar nuestro equipo está preparado para eso el equipo Bo Tierra Adentro podrá hacerles un gran acompañamiento y compartir nuestra experiencia agradecerles por por permitirnos estar en este espacio por favor muchísimas gracias agradecerle a la Universidad del Valle por espacios como estos son muy importantes para nosotros de compartir nuestra experiencia así que muchísimas gracias a todos ustedes invitados a que vengan acá a tierra adentro mágico y natural bueno Fernando muchísimas gracias de verdad estas dos experiencias tan maravillosas tanto de Mónica como Fernando de acuerdo a todo lo que vemos en las preguntas del chat las felicitaciones nos muestran cosas muy interesantes sobre todo pienso que los procesos que nosotros debemos de llevarnos de diálogos rurales hay muchas organizaciones que están aquí presentes del sector turístico es hacer eso que utilizamos y conocemos en administración que es el famoso benchmarking que son las cosas buenas que están haciendo y que podamos implementarlas me encantó lo que dijo Fernando es algo que uno enseña desde el enfoque de administración pensar globalmente y actuar localmente el error que se puede crear que es lo que funciona exactamente en un lugar va a funcionar exactamente en otro lugar porque tenemos contextos diferentes tenemos culturas tenemos valores creencias muy particulares y la experiencia de Fernando me gusta muchísimo porque a través de los diálogos rurales nosotros hemos visibilizado dos cosas muy importantes una donde la institucionalidad no siempre está ausente hay muchas críticas en el sector agropecuario en el sector de las comunidades lo hemos visto presente en la pandemia que ha pasado con nuestros campesinos pero también nos encontramos que si hay institucionalidad me encanta escuchar el SENA al SENA le tengo gran admiración valoro lo que hacen en nuestros territorios y siempre escuchamos el SENA presente haciendo incidencia en estos contextos pero también estamos escuchando que están presentes el Ministerio de Agricultura las empresas de turismo organizaciones internacionales y algo que me gustó que pienso que deberían de aprenderse en todos los contextos territoriales es el concepto de lo que decía Fernando de la autogestión de que a pesar de que pasen o lleguen nuevos la política llega un nuevo alcalde y llegan con nuevas filosofías como a través de la cohesión de las comunidades si tienen proyectos fortalecidos pueden seguir desarrollando sus procesos y este proyecto de ellos ha sido muy interesante porque hemos visto cómo se han articulado esa palabrita que escuchamos en todas las reuniones ¿no? qué pasa con la articulación qué pasa con la articulación y vemos claramente que aquí sí se puede hacer eso es lo que nosotros queremos que después de esta de esta bonita presentación nos queden esas estrategias de articularnos está la propuesta de que estas personas que han tenido tantas experiencias como Fernando puedan hacer esas visitas en los territorios potencializar el desarrollo local me encanta la transformación que están haciendo cómo se piensa en ese marketing realmente tanto Mónica como Fernando son personas unos grandes líderes unos visionarios de verdad que se aprende muchísimo y esa es la idea y la inquietud que queremos que queden en todos los que participan en este proceso bueno vamos entonces a pasar a la segunda parte que son las preguntas Mónica no nos puede acompañar en estos momentos para lo relacionado a las preguntas pero va a estar a cargo Carolina Forgioni que es la vicepresidenta de la organización entonces vamos a pasar primero Carolina a hacer las preguntas que son para CaloTour bueno hola Carolina buenos días ¿cómo estás? un gusto tenerte aquí en diálogo rural hola profe muchísimas gracias hola compañeros y compañeras es un una emoción grande estar aquí poder compartir con ustedes pues lo que ha sido todo nuestro proceso que no ha sido fácil pero somos digo yo mujeres perracas echadas para adelante y aquí vamos aquí vamos caminando aprendiendo de unos y otros saliendo adelante bueno ok muchísimas gracias Carolina bueno vamos entonces a recoger las preguntas lo primero que nos preguntan es ¿cuál es el corazón de su producto turístico? como casa de los oficios pues mira el corazón de CaloTour es el servicio con amor a todas las comunidades locales que tenemos que tenemos acá en nuestro territorio pero también para toda la gente que nos quiera visitar desde lo nacional y desde lo internacional pero sobre todo acá en lo local decimos que ese amor es más desde esa desde la identidad y con el territorio y desde lo social nos parece que eso es muy fundamental esa conexión que hay con lo que somos lo que tenemos y lo que podemos hacer bueno listo Carolina nos preguntan que es muy importante conocer todas esas estrategias utilizadas para conjugar esa conciencia ambiental las posibilidades económicas y el desarrollo sustentable en este modelo que nos puedes contar cómo han trabajado desde CaloTour de estos aspectos bueno pues empezando porque todos nuestros espacios y hablamos de los espacios recuerden que Mónica habló de que tenemos espacios que son las fincas y tenemos los productos entonces desde nuestros espacios es crear conciencia y sentido de pertenencia de lo que somos de lo que tenemos y de la preservación de ese territorio donde estamos por eso hay una cosa que Mónica olvidó mencionar y es que estamos en un proyecto que estamos en la búsqueda de los apoyos es en el sentido y que debido a la pandemia no lo paró y es el el turismo educativo nos parece fundamental empezar a sembrar en nuestros niños y en nuestras niñas de cada territorio por ejemplo Caloto que estos chicos se formen en saber cuál es su historia cómo nació Caloto qué tiene dónde está cómo lo cuido y de esa manera ir creando ese sentido de pertenencia y conciencia de lo que soy y de dónde estoy y así de esa manera poder pues ofertar con mayor tranquilidad a las personas que vengan en nuestro territorio ya a través de eso pues lógico allí vamos haciendo esa digamos sembrando esa necesidad de preservar todo desde lo ambiental desde lo desde lo humano de todo lo que concierne específicamente a un territorio como tal y sobre todo este territorio que es un territorio triémnico que sé que en muchas partes lo hay yo creo que el Cauca sobre todo es un municipio muy perdón un departamento muy triémnico unas zonas más que otras pero lo hay en toda parte entonces esa para mí también es una riqueza fundamental porque está todo el conocimiento ancestral todo el conocimiento y toda la riqueza cultural y artística de cada uno de esos territorios que conforman nuestro departamento bueno Carolina nos preguntan que cómo se llega a Caloto desde Cali muy fácil bueno hay dos rutas Mónica hablaba de una que estaba en mal estado pero que afortunadamente el gobernador dijo que iba a meterle la mano a esa ruta que bueno la ruta tú sales de Cali normalmente hacia el sur como si fueras hacia Popayán pasas por un lado de Jamundí pasas el peaje de Villarrica y llegas a Santander de Quilichao ahí hay unas buséticas que te transportan económicamente hasta acá o a veces si requerimos de algún transporte para algún grupo en especial entonces pues tenemos aliados en la parte del transporte para prestar ese servicio desde Caloto de perdón de Santander de Quilichao hasta Caloto hasta cualquiera de las zonas donde vamos donde estamos ubicados ok cuáles han sido los mayores retos en la creación del equipo de trabajo y que ha facilitado su cohesión creo que esa es una de las preguntas que siempre se hace cómo se sostienen porque muchas de las dificultades en estos procesos de organizativos asociativos en la permanencia sí bueno bueno como lo dijo Moni al comienzo éramos mucho alrededor de 25 mujeres estábamos en este proceso de formación desde con la con el Sena con la Humata con EIM pero eso se fue como decantando y quedamos apenas pues la que quisimos meterle el hombro a esto uno de los retos pues el poder nos cohesionar implicó a muchas veces discusiones llegar a acuerdos mirar lo que cada uno tenía cómo lo podíamos articular para que pudiéramos ser realmente una propuesta llamativa y afortunadamente hemos sido mujeres muy accesibles y nos hemos puesto muy de acuerdo y bueno discutimos llegamos a acuerdos y echamos para adelante el proyecto eso es lo que nos ha ayudado digamos como a fortalecernos porque no creas el no tener una economía muy fuerte el no tener muchos apoyos prácticamente nosotras guerreando buscando haciendo autogestión por un lado por otro pues nos ha permitido a pesar de la pandemia sostenernos sostenernos ese sonido ese sostenimiento también implica que cada uno de los emprendimientos también tiene su propia sostenibilidad individual pero esa individualidad permite que ese colectivo esté fortalecido que nos falta mucho camino por recorrer que nos falta mucho por aprender sí pero ahí estamos lo estamos recorriendo y creo que estos son espacios importantísimos que nos permiten también alimentarnos ¿no? para poder seguir adelante nos preguntan si quieren agencias de viajes o tour operadores para la comercialización de sus productos mira en estos momentos no no tenemos así con agencias de viajes no la verdad no hicimos como algún intento pero pues no se dio y entonces pues prácticamente lo estamos trabajando nosotros creo que esa es una parte que tenemos que mejorar en mirar cómo promocionar en tener esas líneas a través de la agencia de viajes para poder pues entonces fortalecer más lo que pasa es que con la pandemia paramos un poco había muchos temores los espacios quedaron quietos yo aproveché hablo de la casa de los oficios del corazón pues me metí en un crédito inmenso para crear un espacio de hospedaje pequeño y también un espacio de salón para conferencias para talleres en fin para que la gente se sienta súper bien porque la línea de nosotros es lo de bienestar desde la línea artística también y desde el medio ambiente entonces bueno aprovechamos como esos tiempos para ir mejorando nuestros espacios y poco a poco se ha venido abriendo a la comunidad conservando así todos los protocolos de bioseguridad yo he tenido la oportunidad pues como de estar en algunos cursos al respecto y bueno entre todas nos compartimos eso que aprendemos para que cada espacio pueda prestar un mejor servicio con todos los cuidados necesarios bueno nos preguntan que si consideran que el proyecto es sostenible y por qué bueno yo digo que sí lo dije hace rato por ahora es sostenible individualmente pero eso implica eso digo ayuda que el haya sostenibilidad colectiva aún no mantenemos aún tenemos una imagen aún estamos trabajando en nuestros espacios paulatinamente lo hemos ido reactivando y eso pues no tenemos grandes capitales pero porque hemos trabajado muy desde lo propio y nos vamos sosteniendo vamos sosteniendo y la idea es ampliar más las coberturas apoyarnos más en la parte de marketing en fin ir mejorando profe ir mejorando bueno nos preguntan que cómo han manejado los protocolos de bioseguridad ahora cuando han tenido visitantes pues bueno como en toda parte debes tener primero todo lo de la entrada la temperatura el manejo de la limpieza de pie de manos la desinfección de cada espacio cada vez que entra y sale una persona la limpieza de cada una de las cosas en el caso del hospedaje de las habitaciones de sábanas de todo creo que eso se ha venido implementando profe en eso sí estamos como muy pilas porque pues es la salud de los que llegan pero es la salud de los que estamos en cada uno de los situaciones ¿no? Nos preguntan qué herramienta metodológica se utilizó para el diseño del producto turístico a ofertar eso fue un camino un poquito largo de reuniones de capacitaciones y de llegar a acuerdos para decir cómo lo íbamos a llamar qué íbamos a ofertar cómo lo íbamos a hacer pero fue así a través de las diferentes capacitaciones que recibimos la que nos permitió ver una luz de cómo podernos conformar y de qué camino seguir para poderse ofertar nuestra nuestra organización Ok nos preguntan que la parte de la asociatividad qué apoyo tuvieron qué instituciones los apoyaron pues mira el apoyo sobre todo fue más desde lo conceptual ha sido más desde el apoyo de esas capacitaciones de cómo qué es el turismo cómo conformarnos etcétera etcétera a nivel económico ha sido más desde la economía propia de cada emprendimiento y el SENA nos hizo algún aporte pequeñito en algunos elementos OIM nos dotó a través de quedar como en la bolsa que ellos ofertaron porque estuvimos varias organizaciones seleccionaron varias y entre esas quedamos la inyección ahí fue de 50 millones que incluyó digamos todo el equipamiento para la oficina como tal pero también cada uno de nosotros cada uno de nuestro emprendimiento individual miró presentó unas necesidades para mejorar y de allí entre todas escogimos qué era lo prioritario para cada uno y eso se pasó a OIM y ese fue el aporte digamos que hemos tenido económicos digamos que desde las administraciones en la pasada pues nos nos dieron un espacio pequeñito para oficina que todavía estamos allí con esta administración pues hemos solicitado se nos permita ampliar y desarrollar todo un trabajo desde lo cultural pero también desde lo turístico en el sentido de darnos un espacio más grande porque otro de nuestro proyecto es la ecotienda para ofertar nuestros productos tanto turísticos pero también desde nuestros productos como el vino como el mercato y todo pero no solamente lo que tenemos al interior nuestro sino la idea nuestra también es mira como aquí hay tanta producción en mochilas en chumbes en productos alimenticios en artesanías hay una gran variedad por esa por lo triémico entonces queremos crear esa ecotienda allí para que toda la gente que esté produciendo en nuestro territorio encuentre un espacio donde promocionar lo que hace donde vender lo que hace y considero que de esta manera Calotur está contribuyendo al bienestar de las comunidades indígenas campesinas y afro que habitamos en este territorio ¿no? ese es como como los apoyos que hemos tenido hasta el momento y bueno pues también estamos mirando apuntar un poco hacia otras organizaciones que nos permitan poder mostrar nuestro proyecto y de esta manera poder también tener otros apoyos que nos ayuden a fortalecernos más y a brindar un mejor servicio ok bueno mi querida por aquí hay una una observación dice que es importante que implementen la facturación electrónica de los servicios y bueno la persona aquí nos dice que cuando eso ya sea una realidad él llevaría a disfrutar un día de recreación a sus empleados y a su familia entonces yo quiero decir profe nosotros estamos legalmente constituidos tenemos cámara de comercio y claro ya nos toca entrar en la dinámica de la facturación electrónica eso sí es cierto muchas gracias por ese aporte muy amables bueno carolina muchísimas gracias por las respuestas que nos has dado aquí a la audiencia de diálogos rurales y nuevamente muchísimas gracias por la participación a ustedes mil gracias bueno ahora entonces pasamos para las preguntas para fernando fernando ya estás allí presente fernando roger aquí muy atento bueno fernando la primera pregunta que nos hacen es si dentro de la gobernanza que han creado cómo influyen diferentes actores del departamento para fortalecer sus productos y estrategias bueno pues el esfuerzo ha sido bastante grande de querer articular las instituciones también pero pues como toda institución tiene su tiempo ¿no? entonces hemos logrado en algunos momentos con algunas gobernanzas poder llegar incluso por eso se los comentaba un poco que hemos logrado un proyecto pero cuando se cambia de gobernabilidad nuevamente hay que ver cómo llegamos socializar pero bueno en las alcaldías se ha logrado un poco sobre todo en el municipio de Paez siempre ha habido un poco más de acompañamiento o más que acompañamiento de visibilización de la estrategia saben de que hay un proceso dentro del municipio y se tiene en cuenta dentro de ese tipo de cosas y es muy importante en el tema de gobernanza ¿no? pues nosotros simplemente somos como orientadores de ese tipo de procesos y articuladores el SENA sí el SENA de hecho el OVOC Colombia ya se finalizó el proyecto que se tenía con el país de Japón y en su momento el coordinador del proyecto fue el DNP ahora la coordinación está directamente con el SENA entonces el SENA nos viene haciendo un acompañamiento permanente también a la estrategia OVOC entonces en ese momento se ha logrado más con el tema del SENA ok Fernando nos preguntan que si han realizado alianzas con agencias de viajes operadores en el departamento del Cauca y también nos preguntas que si han formalizado sus iniciativas bueno pues nosotros hemos hecho una vez primero el trabajo acá local hay muchas necesidades y querer salir al mercado pero queríamos salir con algo realmente turismo comunitario para ser un turismo comunitario tiene que haber parte de la comunidad involucrada en el ejercicio y sobre todo el tema del empoderamiento entonces hace muy poco que salimos al mercado no alcancé a mostrarles el video pero ahorita les dejo el link para que vean el video la primer publicidad la sacamos hace como 15 días apenas a ver si tratábamos de captar unos clientes desde Popayán un primer tour de Popayán tierra adentro entonces estamos que apenas hace como un mes estamos saliendo al mercado entonces no hemos hecho alianzas directamente con agencias pero igual la idea es trabajar sobre todo ahorita estamos dentro de un grupo de agencias del departamento del Cauca y yo les comentaba que podíamos trabajar por comisiones porque hoy en día se está trabajando el negocio se mueve mucho por comisiones entonces no es vernos como esa mi competencia sabemos que si queremos sacar adelante el Cauca todo nos conviene y podemos estar de esa manera bueno nos preguntan de que forma las comunidades lograron acogerse a los principios planteados para cumplir los objetivos para el turismo de la región bueno eso la perseverancia cada uno de nosotros tiene una iniciativa la perseverancia es un eje fundamental ahí pero ha sido a medida de que se involucre la medida que se involucre la gente participe se va a dar cuenta de que esos principios son básicos pero los que hemos entendido y los líderes que hemos capacitado somos los que hemos estado muy llevándolos muy acorde e implementándolos poco a poco porque la gente se demora en entender esta estrategia se demora en entender la gente pero como es eso peor que nosotros decíamos nosotros no les traemos nada aquí no hay recursos no hay nada básicamente de descapacitación y vamos a compartir ciertas cosas pero los que han entendido lo han logrado entender y saben que son fundamentales los principios para poder alcanzar las metas preguntan si consideras que el Estado apoya estas clases de iniciativas pues bueno es una iniciativa desde el Estado pero fueron muy claros cuando regresamos de Japón que aquí no iba a haber apoyo económico que no fuéramos a esperar nada simplemente nos daban ese intercambio para que obtuvieramos unos conocimientos y que como líderes nos sentíamos en la capacidad y logramos implementar esos conocimientos dentro de nuestro territorio ahí va nuevamente el principio la autogestión comunitaria si nosotros llegamos porque muchas veces queremos hacer tenemos nuestra iniciativa tendremos todo lo organizativo hacemos nuestra propuesta ahora si tenemos que ir a gestionar pero si nosotros realmente hacemos una buena gestión primero acá en la comunidad una buena articulación pues podremos hacer gestión de esa manera y de esa manera si el Estado podría apoyarlo pero hay que hacer que la institución primero la alcaldía conozca lo que estamos haciendo acá eso hace que la gestión tenga más músculo porque si nos vamos con la alcaldía de ahí nos vamos con gobernación y bueno y diferentes entes que hay dentro del municipio y del departamento pues podremos llegar al orden nacional pero de una forma coordinada esa es nuestra meta pero si la apoyarían creo que de esa manera la apoyarían bueno nos preguntan dame un segundito lo relacionado a la gestión de la carretera que si que están haciendo para la gestión del arreglo de la carretera para tierra adentro bueno pues el hecho de que se haya demorado la construcción de la transversal del libertador eso nos ha dado un gran cuarto de hora para que nosotros internamente pensemos bien las cosas eso es función del estado nosotros estamos haciendo el ejercicio acá internamente con las comunidades pero claro que la idea es sacarle el provecho a la vía porque en todo el tema de la producción estamos pensándonos algo que aprendimos en Japón es los puntos de venta directa allá los japoneses tienen un punto a la orilla de la vía con buen parqueadero con restaurantes el sitio donde usted entra y encuentra todo lo que de comercialización todos los productos nosotros estamos pensando en eso aprovechando la transversal del libertador y en su momento va a ser una de las propuestas que nosotros vamos a presentar pero no ha sido gestión de nosotros realmente el tema de la vía yo creo que eso le compete un poco al estado pero si la administración es la que ha estado como pendiente de eso pero con respecto a eso directamente nosotros no lo hemos realizado bueno nos preguntan que desde el marketing que estrategias han implementado o implementarán en el marco de la pandemia y pospandemia para estimular la llegada de los turistas bueno pues este proceso ha sido interesante hemos tenido acompañamiento de la gobernación hace poco un proyecto de programas de transformación productivas y nos hizo el acompañamiento del centro de desarrollo CREATIC eso fue con un apoyo de la gobernación un proyecto que salió desde la gobernación y creo que ha sido uno de los mejores ejercicios o acompañamientos que hemos tenido para el fortalecimiento de las iniciativas que tenemos acá se le hizo el acompañamiento a las tres iniciativas que mencionó que eran Mochila Addi y Odin nos enseñaron a manejar el tema de redes todo el tema de marketing y claro eso es muy clave para que nuestras iniciativas se visibilicen y nosotros aprenderlo a hacer entonces hemos implementado digamos no teníamos página ahorita nos dejaron una página pues ya que la fanpage que hacer bueno no tenemos recursos nosotros mismos hacemos los videos ahora en el chat les dejo el link del video para que lo observen pero estamos en eso estamos aprendiendo somos empíricos entonces estamos aprendiendo y hemos hecho algunas alianzas con algunas redes y vamos a estar muy permanentemente en capacitaciones con estos equipos de redes que vamos a trabajar entonces estamos buscando son alianzas para que nos permitan y nos ayuden a aprender un poco más del proceso bueno nos preguntan cómo están manejando los protocolos de bioseguridad para bueno pues acá internamente estamos muy tranquilos acá digamos la gente que no es que hubiese mucho el tapabocas ciudadura apenas lo utilizamos en la cabecera municipal y pues lo soy así lo soy muy franco nosotros no hemos salido como se lo vimos al mercado hace muy poco pero sí nosotros dentro de las personas que van a llegar sí desde la oficina se implementa todo este tipo de cosas obviamente desinfección incluso se hizo una gestión acá hay mucho gestionador hay un equipo que nos acompaña también que es Cayo y Claudia a través de una amiga de Estados Unidos se hizo una gestión y nos trajeron gel tapabocas incluso por acá nos trajeron también pues para medir la temperatura entonces aquí en la oficina estamos preparados para eso y obviamente en cada sitio si vamos a ir a la institución educativa al ingreso de resguardo se va a hacer también este tipo de desinfección y estamos mirando también cómo desde la desde lo que se maneja ancestralmente acá desde la cultura también se implementa este tipo de cosas porque es lo que está funcionando acá localmente bueno nos preguntan que en el proyecto Bob cómo se han vinculado a las etnias del territorio y cómo participan los grupos de campesinos bueno como nosotros llevamos 10 años tuvimos un comité este comité realmente funcionó en sus momentos después no funcionó volvimos lo levantamos y pues hubo participación del sector campesino del sector afro del sector indígena y en muchos espacios ambos han estado han estado participando los acercamientos sobre todo con la parte campesina hubo una participación uno de los líderes viajó a Japón también pero ha tenido dificultades no ha estado muy participativo entre los ejercicios que hemos organizado pero sí ellos están ahí a veces no están pero como este ha sido un proceso como digo es cambiante en este momento se ve el proceso ya lo aterrizamos en un sector indígena porque obviamente el espacio ha sido interesante en el sector indígena entonces se está se está visibilizando más el proceso entonces ahorita ya nos están llamando nuevamente por ejemplo la presión de campesina bueno cómo vamos por ahí me invitaron ya a una reunión para hablar todo el tema de economía desde el campesino entonces porque están pensando en el turismo antes no querían entrar al turismo pero ahora se escucha mucho el turismo entonces saben que se le puede dar valor agregado a los mismos procesos ahí están listo nos preguntan que cómo cómo manejar todo lo de la parte de la contaminación que podría estar llegando con el turismo entendiendo que este tipo de turista es muy ecológico pero siempre habrá un aumento de los residuos de sólidos sobre todo el aumento de los residuos en los sistemas sépticos sí es importante pues nosotros estamos iniciando tenemos eso en mente no tenemos un plan todavía pero bueno afortunadamente el turista que llega acá es un turista muy educado realmente si uno ve basura dentro de nuestros territorios es porque la misma gente nos falta conciencia entonces primero va desde nosotros por ahora está pasando el carro recolector de basura que tiene la empresa recolector acá y llega hasta acá de la zona de San Andrés de Pizidal por ahora estamos manejándolo de esa manera preguntan ¿ustedes ven el territorio solo desde su localidad o desde lo departamental? no tenemos un departamento también desde lo nacional también porque por eso queremos ser el modelo ¿no? entonces tenemos en cuenta muchos trabajos que se vienen haciendo desde afuera para también aprender de otros territorios entonces es dinámico esto es muy dinámico nos preguntan digamos una de las dificultades que se tienen en muchos de los procesos es hacer esa articulación con la con la institucionalidad ¿cómo lo han logrado ustedes hacer? sí eso es bastante complejo ¿no? es más cuando uno es es localidad y si usted no votó por cierta persona pues va a tener ciertos choques ahí los hemos tenido pero la perseverancia como siempre digo y la aplicación de los principios es fundamental porque esto es de la comunidad ¿sí? lo voto se llama empoderamiento si la comunidad se empodera ya el tema administrativo los que llegan a hacer sus campañas van a tener que hacer eso de otra manera ya ha pasado en campañas claro que los de lo voto que los de lo voto ya todos los candidatos comenzaron a lo voto creo que decíamos oiga lo voto es muy interesante o si aclaro no tiene que ver nada con ningún partido político no tiene que ver nada si una alcaldía participa en todo esto genial porque está aportando a un proceso pero no es que nosotros nos vayamos a casar digámoslo así como con esa administración y no esto es abierto esto es de mentalidad abierta y nuestros procesos son así vamos donde nos permitan estar que claro como persona en su momento tendrá darle el voto a alguien porque eso es algo que es un de un ciudadano entonces lo hace uno pero no hacemos incidencia en ese aspecto bueno y la última pregunta nos dicen es cuál es la estrategia para llegar a acuerdos entre el grupo con bueno pues los diferentes encuentros que realizamos planteamos actividades y trabajamos bajo un plan de acción entonces lo que llevamos son planes de acción entonces es muy importante eso es algo que aprendimos mucho en las capacitaciones en Japón son los planes de acción entonces qué es lo que la comunidad tiene que hacer visionarse a unos 15 o 20 años y a cuántos años nos vamos a visionar pero que a mediano y a corto tiempo qué es lo que vamos a hacer pero si para identificar eso qué tenemos que hacer un plan de acción entonces eso ponernos de acuerdo es hagamos diferentes reuniones trabajemos un plan de acción si podemos consolidar un comité local municipal y ojalá departamental que lo que estamos buscando es crear un comité departamental y de esa manera poder llegar a otros municipios y replicar la estrategia o es planes de acción es ahí donde nos podemos encontrar bueno Fernando nuevamente muchísimas gracias por tu participación la de gente deja saludos extensivos tanto para el proyecto de Calotur como el tuyo felicitándolos por esas grandes experiencias ese gran liderazgo que nosotros nos encontramos en los territorios y que siempre nos parece muy admirable en estos procesos y también es un llamado de atención frente necesidades específicas y ahí es donde la academia el mismo estado organizaciones privadas las ONGs cuando llegan a los territorios muchas veces se llegan a procesos donde de pronto hay repeticiones de cosas porque tenemos un problema y lo vuelvo a la palabra articulación se hacen proyectos no se formaliza o no se socializa lo que se lo que se ha venido haciendo lo decimos por experiencia volvemos dos años a otras reuniones y nos encontramos que están haciendo lo mismo y esa es la invitación que nosotros tenemos en la articulación de que es muy importante que generemos un sistema de información donde nosotros como universidad tenemos toda la capacidad de compilar toda esa información para que cuando lleguen nuevas organizaciones nuevas personas que quieran trabajar en los territorios pues miran lo que se esté haciendo no hagamos repeticiones y logremos realmente utilizar los recursos impactando en los proyectos que queremos que sean sostenibles y sustentables porque siempre hemos dicho que no podemos generar siempre la posición paternalista seguir continuar sino darles unas herramientas para que ellos continúen y estos dos proyectos nos han mostrado aprendizajes muy interesantes primero un empoderamiento de las comunidades segundo la participación de la institucionalidad y sin lugar a dudas un liderazgo para focalizar el desarrollo local agradecerles mucho miren tenemos todavía 32 participantes eso significa ya estamos en hora de almuerzo ya huele a comida pero yo creo que esas ganas esos deseos de aprender y poder mirar qué se lleva a sus territorios es lo que les hace permanecer aquí agradecerles mucho dentro de 8 días vamos a tener dos experiencias también muy bonitas y les quiero decir que cuando nosotros empezamos a explorar y buscar con quién participar pues empezamos a buscar las redes Magda Sotelo ha sido muy importante en ese proceso en las alcaldías y llegamos a dos experiencias turísticas maravillosas no las había conocido vamos a tener al señor Wilson Eduardo Calambás de la experiencia de ecoturismo que están en Silvia Cauca y vamos a tener Astrid Golondrino Piso del centro ecoturístico Las Golondrinas en una experiencia muy bonita de Cajibío entonces nuevamente agradecerles me han preguntado mucho referente a dónde quedan todo lo de diálogos rurales queda en el link miremos nuestro campo ya se los hemos colocado en el chat pero pueden encontrarlo y ahí quedan todas las grabaciones que tenemos de igual manera siempre les estamos enviando la invitación vía correo electrónico con la información que ustedes nos envían entonces nuevamente gracias a nuestros expositores y gracias a ustedes querida audiencia que nos han permitido seguir en estos espacios y nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana feliz tarde para todos muchísimas gracias a todos ustedes un saludo muchas gracias a todos buena tarde mil y mil gracias bye bye gracias bye bye bye